Presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, señor Presidente del Consejo de Ministros, señoras y señores ministros, señoras y señores miembros del Cuerpo Diplomático, distinguidas autoridades civiles, militares y religiosas, ilustres invitados, señoras y señores de la prensa nacional e internacional, queridos compatriotas, en cumplimiento de la constitución política y poniendo como testigos a todas las peruanas y todos los peruanos de hoy y de siempre, me presento ante el Perú y ante el Congreso de la República para exponer mi mensaje a la nación en el contexto de lo que podríamos denominar el espíritu del Bicentenario. Como todos sabemos, por las circunstancias políticas que vivió el país y que todos conocemos, ante este Congreso asumí constitucionalmente la Presidencia de la República, una decisión que me honra por ser la primera mujer en llegar a la más alta magistratura del país en más de doscientos años de vida republicana. Este acto político constitucional de alta legitimidad y relevancia para el Estado de Derecho expresó la fortaleza de la democracia y de las instituciones. En este mi primer mensaje a la nación, comparto con la representación nacional y el pueblo peruano el recuerdo de esta gesta democrática que impidió que nuestro país sucumbiera en una crisis sin precedentes y que los derechos y libertades de los ciudadanos resulten menoscabados por un golpe de Estado. Pero también, en este momento decisivo, cabe una reflexión serena sobre nuestra historia y el significado de un hito de nuestro pasado. La próxima conmemoración, el 9 de diciembre del 2024, del Bicentenario de la Gran Batalla de Ayacucho, último grito de libertad lanzado a todo pulmón en América del Sur, luego de la victoria de los guerreros del mariscal Don Antonio José de Sucre, de los generales Agustín Gamarra, José de la Mar, José María Córdoba, Jacinto Lara y William Miller en la histórica Pampa de la Quínoa. La lucha de la independencia, que fue resultado de esfuerzos y voluntades, puso punto final al dominio político y económico desde ultramar. Mi mayor anhelo es que en la hora presente y hacia el futuro, el Perú logre superar los flagelos lacerantes y perniciosos de la inseguridad ciudadana, la pobreza, la desigualdad, la crisis económica y la corrupción. Construyamos un país sin odios. Comencemos a resolver en serio la parte afectiva de la patria, que se encuentra muy fragmentada. Ese es el espíritu con el que vengo a rendir cuentas ante la representación nacional y ante el pueblo peruano. El gobierno anterior minimizó la celebración del Bicentenario de nuestra independencia debido a su miopía histórica y política sobre el significado de la fecha. Por eso, anuncio que, en hora de reivindicar a nuestra patria, mi gobierno conmemorará el Bicentenario de la OPP de Ayacucho en diciembre del próximo año, con una alta dimensión latinoamericana de integración y cooperación y un sentimiento nacional de homenaje y reconocimiento a todos los que dieron su esfuerzo y sus vidas por la libertad, será una conmemoración de unidad, de orgullo, de reafirmación patriótica y de un firme compromiso para seguir trabajando por los grandes objetivos que todos compartimos y anhelamos. Antes de proceder a exponer la rendición de cuentas de casi ocho meses de gobierno y las acciones que emprenderemos de cara hacia el futuro, es preciso mencionar, en tono de recordación, que el 10 de enero pasado, ustedes, señoras y señores congresistas, aprobaron por amplia mayoría la política general del gobierno y extendieron la confianza al gabinete que se presentó ante este pleno. Esa política general del gobierno que traza claramente las prioridades de nuestra administración y del país está compuesta por nueve ejes de acción y parten de un valioso instrumento de gestión que dé el rumbo a mi gobierno, con el lema guía, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Soy una mujer de paz, dialogante, concertadora, que cree en la democracia, como el sistema más viable para el desarrollo de nuestra sociedad, como un sistema que sea capaz de generar oportunidades para todas y todos los peruanos y avanzar en el cierre de la desigualdad como mujer provinciana, proveniente de una familia quechua hablante y como madre. No puedo estar lejos del sufrimiento originado por la pobreza y la miseria que han postergado por décadas a millones de compatriotas en la costa, en la sierra y en la selva. Entiendo esa cruda realidad. Me duele en el alma porque la he visto y la he vivido en carne propia en mi tierra, en Chaluanca. Por ello, consciente de mi responsabilidad ante la historia, siento en lo más profundo de mi ser que lo que les voy a presentar no es un tradicional discurso presidencial, sino un mensaje que trazará clara y responsablemente, con acciones reales, concretas y medibles, nuestra lucha contra los mayores flagelos que hoy agobian a nuestra población, que no les permiten vivir en paz, que perturban su tranquilidad, que afectan sus ingresos y su economía. Esta presidenta no está ajena a las angustias y las preocupaciones del pueblo peruano. Si hay un momento en que debemos encarar esas demandas, ese momento es hoy ante ustedes y ante nuestras ciudadanas y ciudadanos. Señor presidente, señoras y señores congresistas, me permito dar cuenta de cómo y en qué condiciones recibimos el país. Mi gobierno recibió un país en grave crisis material, moral y política. La errática política general y el deficiente manejo de la administración pública durante la gestión pasada fue un marco propicio para el vertiginoso aumento de la criminalidad organizada en nuestro país. La educación, perdón, la actuación desembozada de grandes bandas transnacionales que ejecutan ataques con una ferocidad pocas veces vista, ha escalado a niveles insoportables. No sólo en nuestras grandes ciudades, sino también en el área rural. La inseguridad ciudadana es el problema número uno y tenemos que afrontarlo con energía y determinación. El país espera respuestas firmes y claras. En el terreno económico hemos heredado un país casi paralizado por la actuación de un régimen contrario a la inversión privada que generó rápidamente la caída en picada de esta importante herramienta del desarrollo y una gran desconfianza de los inversionistas que decidieron poner en suspenso el inicio de nuevos proyectos y la mayor parte de sus planes de expansión. La producción también registró una caída del 13 por ciento al 2.7 por ciento, con la consiguiente disminución de nuevos puestos de trabajo y la secuela del aumento de la pobreza monetaria del 26 por ciento en el 2021 al 27.5 por en el 2022. Recibimos también un gobierno sumido en un creciente caos administrativo, con funcionarios no idóneos, contratados en base a clientelas políticas y partidarias, con promesas incumplidas que dieron lugar al nombramiento de cinco presidentes del consejo de ministros y un récord histórico de 79 ministros de estado, así como la acumulación de acusaciones por presuntos actos de corrupción dentro de ese régimen. La Contraloría General de la República ha detectado que el año pasado un total de ocho mil setecientos ochenta y seis funcionarios estuvieron involucrados en presuntos actos contra la administración del estado. Este órgano estima que el daño que habrían causado los corruptos ascendería a más de veinticuatro mil millones de soles. Paralelamente a este descalabro y casi sin sorprendernos por los casos de gran corrupción que recrudecieron en el país desde mediados de la segunda década de este ciclo, los peruanos fuimos conociendo la dimensión, el modus operandi y los implicados en la organización criminal que incluso desde antes de acceder al poder habría sido organizada por el ex presidente Pedro Castillo con su entorno familiar más cercano por parte de su consejo de ministros, otras autoridades y un conjunto de malos empresarios y empresarias ávidas de conseguir de manera espuria y legal contratos de obra con el estado. En medio de un clima de dura confrontación entre el legislativo y el ejecutivo, los órganos de justicia hicieron su trabajo y hoy el país empieza a conocer la verdad. Hoy la investigación de la corrupción del pasado reciente ha confirmado esa negra historia y la ha ampliado hasta detalles nunca imaginados. Sin embargo, dejemos que la justicia siga haciendo su trabajo en esa autonomía que la constitución le reconoce. Permítame, señor presidente, seguir el hilo que nos llevó a hacernos cargo de un país semiderruido. Tras el golpe de estado, la situación nacional derivó rápidamente en una grave convulsión social, cuyo objetivo ahora sin duda alguna fue derrocar al nuevo gobierno y reemplazar nuestra democracia por una dictadura. El plan estuvo claramente dirigido a dañar o destruir valiosos activos críticos como aeropuertos, puentes, carreteras, comisarías, locales del Ministerio Público y de Tribunales de Justicia para aislar a importantes regiones del sur. El costo del daño fue inmenso. Según los registros de la Defensoría del Pueblo, se produjeron 1.261 acciones colectivas de protesta, algunas de las cuales fueron verdaderas azonadas, en las que fallecieron 61 civiles. 49 en enfrentamientos directos con las Fuerzas del Orden y 11 en el curso de bloqueos de vías. En estas circunstancias murieron también 7 efectivos de las Fuerzas del Orden, un policía y 6 militares. Declaro nuevamente y con mucho dolor que el salvo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Y también a los heridos. Y mantengo mi compromiso junto a los funcionarios y autoridades de allanarme totalmente y cooperar con el trabajo que, conforme a ley, está realizando el Ministerio Público. No habrá impunidad para nadie. No hay forma de reparar ni devolver la vida. Eso lo sabemos y lo tenemos claro. No obstante, para resarcir en algo la irreparable dimensión de la pérdida de sus seres queridos y las lesiones sufridas, mi gobierno dispuso una ayuda integral en favor de los deudos y los afectados. Por intermedio del Ministerio de Justicia, ha otorgado beneficios económicos excepcionales a 111 deudos de 63 personas fallecidas. También 155 personas que sufrieron lesiones graves han recibido este apoyo económico excepcional. Desde este hemiciclo anuncio, de igual manera, que mi gobierno cumplirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Y tiendo mi mano y propongo firmar un pacto de reconciliación, un pacto por la vida, por la paz, por la justicia, por la igualdad. Ahora me corresponde informar al país que el daño económico directo de los actos de violencia ha sido estimado por la Defensoría del Pueblo en aproximadamente 5.500 millones de soles. cifra compuesta por pérdidas de 2.500 millones de soles en la producción y 3.000 millones de soles en daños a la infraestructura. El Instituto Nacional de Estadística e Informática ha determinado que solo en enero de este año la producción nacional cayó en 1.12%. Tendencia negativa que como daño extendido posterior agravado por las emergencias se ha reflejado en la caída sensible del Producto Bruto Interno del mes de mayo hasta en 0%. A pesar de esto, señor presidente, a solo cinco meses de los ataques que provocaron los cuantiosos daños que hemos anotado, sectores de oposición volvieron a organizar una nueva jornada de protesta el último 19 de julio. En el marco de la democracia y las libertades que existen en Perú, grupos de ciudadanos salieron a las calles a expresar sus opiniones y sus demandas. Vuelvo a reconocer a los compatriotas que en su mayoría se manifestaron pacíficamente y ejercieron su derecho a la protesta respetando el orden y la legalidad. Con sinceridad, señor presidente, declaro que para mi gobierno en esta fecha no hubo vencedores ni vencidos. La democracia permite el derecho a la protesta pacífica, pero la democracia también permite y reclama diálogo. Por ello, anuncio que relanzaremos el Acuerdo Nacional incorporando a todos los sectores sociales a fin de dialogar en dicho foro sobre sus banderas, sobre la agenda social y las reformas políticas que están pendientes en nuestro país. No debemos olvidar que venimos de un escenario de inestabilidad que se prolonga por varios años, que ha llevado a nuestro país a tener varios presidentes, con el consecuente impacto en la economía y en la vida diaria de nuestros ciudadanos. Necesitamos hacer las reformas para garantizar la gobernabilidad, convencidos que sólo en democracia construiremos justicia y desarrollo para nuestros pueblos. A la crisis política se añadió otra, de carácter climático y de salud, que va a afectar la vida de todas las personas. Esos fueron los eventos, las lluvias fuertes en el norte, cuya ocurrencia fue advertida al anterior gobierno en agosto del 2022, sin que éste hiciera trabajos de prevención. El embate del ciclón Yaku, calamidad que agravó la emergencia por las lluvias. El recrudecimiento de la sequía y el surgimiento del friaje en el sur. Los rebrotes de la epidemia del dengue, de sarampión, de la poliomielitis y el brote del síndrome Guillain-Barré. Los recurrentes oleajes anómalos del Pacífico, que siguen obligando a cerrar casi todos nuestros puertos. Las nubes de cenizas volcánicas de Lubinas en Moquegua. Y la consolidación del fenómeno El Niño Costero, al que, de modo inexorable, seguirá el impacto del Niño Global. Lamentablemente, estas calamidades han determinado la mayor parte de nuestra gestión, concentrándonos en urgentes acciones de contención, control de daños, distribución de ayuda humanitaria y rápida disposición de actividades prioritaras destinadas a mitigar al máximo los probables efectos destructivos de estos fenómenos. Las emergencias causadas en los meses pasados por las lluvias intensas en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ancash, Cajamarca y Amazonas han disminuido en intensidad, pero se avizora un horizonte nada halagüeño para el 2024. En el informe de daños, se reportaron casi 800 mil personas y casi 300 mil viviendas afectadas. Fueron dañados también cerca de 10 mil centros educativos, mil centros de salud, 10 mil kilómetros de vías de comunicación, mil 500 kilómetros de redes de agua potable y alcantarillado, así como 5 mil kilómetros de infraestructura de riego, 250 mil hectáreas de cultivo y más de 650 mil animales afectados. La emergencia por lluvias intensas provocó en varias regiones huaicos, partió cerros generando avalanchas de laderas enteras, destruyó tramos de carreteras, puentes, canales de riego, diques y otras defensas, causando la inundación de campos y ciudades. En estas últimas, el exceso de agua y el arrastre de escombros bloqueó los sistemas de drenaje y provocó padecimientos por escasez de alimentos, falta de agua potable y energía. Frente a ello, el grupo multisectorial Fuerza de Tarea, liderado por el presidente del Consejo de Ministros e integrado por varios ministros, desplegó los esfuerzos del Estado en el norte para apoyar la contención, el control de daños y la ayuda humanitaria a cargo de los gobiernos regionales y locales. Mi gobierno destinó para la atención de esta emergencia más de 1.500 millones de soles. De inmediato, se instalaron 27 albergues en la zona de emergencia y se coordinó la intervención de maquinaria pesada en las zonas afectadas. Ante mayores necesidades de ayuda humanitaria, maquinaria y equipo, se organizó el traslado de esos bienes desde el Callao al puerto de Paita a bordo del buque de Armada Peruana Pisco. A la vez, los institutos armados desplegaron un contingente de 18.000 efectivos, los que realizaron casi 900 intervenciones aéreas y terrestres para evacuaciones aeromédicas, el traslado de alimentos y personas afectadas, así como de equipos de limpieza, mantenimiento de vías y rehabilitación de acueductos y canales. El programa Nuestras Ciudades fue en auxilio de los damnificados y afectados, habiendo realizado un total de 126 intervenciones para limpiar y descolmatar drenes, quebradas y ríos, remover escombros, recuperar la transitabilidad y abastecer de agua potable a la población. En lo que concierne al dengue, se contrató a más de 3.000 profesionales técnicos para la atención directa de pacientes, así como para la investigación del brote y el monitoreo de su evolución. En materia de vigilancia y destrucción del zancudo transmisor, hasta mediados de este mes, fueron fumigadas más de 2 millones y medio de viviendas, mediante campañas de recojo de inservibles y eliminación de criaderos. El Barrido Nacional de Vacunación contra la Poliomelitis y el Sarampión tiene como objetivo desarrollar una barrera sanitaria para erradicar esas enfermedades. Al 13 de julio, y en el marco de la emergencia decretada, han sido aplicadas más de 400.000 dosis. Para reducir el brote del síndrome Guillain-Barré, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, ha procedido a comprar suficiente inmunoglobulina humana normal en concentraciones de 10% y 20%. También se ha pedido la adquisición de reactivos al Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. Señor Presidente, en nuestro país no habían terminado aún los estragos de la emergencia lluviosa cuando por el reporte de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, nos enteramos de que se había desatado el llamado Fenómeno del Niño Costero, al que iba a seguir una versión mundial de la anomalía bautizado como el Niño Global, con considerables impactos en nuestro territorio a partir de octubre y noviembre entrantes. El país debe conocer que mi gobierno se está preparando para enfrentar esta nueva amenaza de desastre con decisión y eficiencia para resolverlo con éxito. La Presidencia del Consejo de Ministros ha elaborado un plan multisectorial que resumo a continuación. Con una inversión total de 1.769 millones de soles, se ejecutarán 617 acciones preventivas en puntos críticos ubicados en las siete regiones declaradas en emergencia, para lo cual está en marcha la compra de la maquinaria y el equipo necesario. A ello se agregan los más de 320 millones asignados al Ministerio de Vivienda para atender la emergencia. Del total de la inversión, 975.8 millones de soles han sido asignados al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para que, a través de la Autoridad Nacional del Agua, ejecute en el menor tiempo posible 516 trabajos de limpieza y descolmatación de causas. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha recibido 225.6 millones de soles para hacer 101 de las dos mencionadas tareas y, adicionalmente, el levantamiento de diques en las regiones de Ancas, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Actualmente, las obras están siendo ejecutadas mediante 21 paquetes de contrataciones directas. En las numerosas visitas que hice a las zonas afectadas, recibí varios pedidos, especialmente de las autoridades locales. Uno de ellos, el más recurrente, fue la adquisición de maquinarias, vehículos y equipos para atender la emergencia. Su pedido ha sido escuchado. He dispuesto, se destinen 639 millones de soles para adquirir 371 excavadoras, retroexcavadoras, cargadores frontales, rodillos, volquetes y cisternas, material que será puesto a disposición de la emergencia que se avecina. En consecuencia, el Plan de Gobierno para la Atención de la Emergencia Climática comprende tres grandes rubros, parte de los cuales ya están en plena ejecución. El primero es la atención inmediata de la emergencia. El segundo, la prevención, protección y resiliencia de la infraestructura. Y el tercero, la recuperación de la capacidad productiva e impulso a la vivienda social. A las Fuerzas Armadas se les ha asignado un presupuesto adicional de 932.2 millones de soles para que con 486 millones de soles pongan en total operación 14 aviones, 43 helicópteros, 364 vehículos terrestres, 3 embarcaciones navales. Otros 196.5 millones de soles de recursos públicos servirán para adquirir 237 equipos mecánicos, vehículos afines y equipos de soporte logístico. El sector agricultura y riego empezó a ejecutar trabajos de descolmatación y limpieza de causas de ríos, lagos, lagunas, canales de riego y drenajes en las seis regiones donde los niveles de emergencia de riesgos y desastres llegaron a 4 y 5, habiendo beneficiado a 36 mil productores con una inversión de 45.8 millones de soles. En el sector vivienda, viene trabajando con maquinaria pesada, en ríos, quebradas y drenes y con vehículos y equipos adecuados, continúa limpiando desagües y suministrando agua potable a la población. Desde agosto, construirá sistemas alternativos de recolección y evacuación de agua de lluvia, limpieza y descolmatación de cauces, drenes y quebradas en zonas urbanas, abasteciendo de agua potable, limpieza de alcantarillado y evacuación de aniegos de aguas hervidas. De igual manera, continuará asignando bonos de arrendamiento de emergencia, módulos temporales de vivienda y vivienda definitiva. Como pueden ver, señoras y señores congresistas, queridos compatriotas, nuestro gobierno está ejecutando un ambicioso plan de prevención ante el riesgo del fenómeno del niño, poniendo los caballos delante de la carreta y no al revés. La sequía en el sur, como fenómeno recurrente, se había desatado en noviembre del año pasado. Antes del inicio de este gobierno. Junto con el problema del encarecimiento de la URIA, por eso, en el curso de enero y febrero, empezamos a entregar el bono por sequía, con una inversión de 350 millones de soles, que permitió que los afectados reciban 800 soles por hectárea, protegiendo un área total de 438 mil hectáreas. Asimismo, para mejorar la infraestructura de riego, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego destinó más de 800 millones de soles. Al agudizarse el problema, debido a la evolución del fenómeno del niño, a fines de mayo último, mi gobierno declaró el estado de emergencia hídrica en 131 distritos de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco, Puno y Tacna. La amenaza se cierne contra los medios de vida de nuestros agricultores. Para contrarrestarla, a través de agro rural, están condicionados pozos de agua y uso sostenible de bofedales y también están entregando alimentos suplementarios para ganado. Asimismo, estamos asegurando el financiamiento de la excavación de unos 150 pozos con una inversión de 200 millones de soles. La población del sur expuesta a la sequía puede estar segura de que les daremos el apoyo que sea necesario para superar esta emergencia. En cuanto a las heladas y friajes, problemática frecuente en las zonas altoandinas y en la Amazonía de nuestro país, el gobierno trabaja su atención desde un enfoque integral que alcanza a los territorios más vulnerables, cerrando brechas de viviendas, escuelas, cobertizos y pastos y atendiendo con intervenciones sostenibles y de entrega directa a la población más vulnerable. Para ello, con una inversión de 59 millones de soles, fueron construidos casi 2.000 módulos de sumahuasi, diseñados especialmente para brindar protección ante la temporada de heladas y friajes, generando confort térmico y seguridad semi-resistente, beneficiando a cerca de 8.000 pobladores de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huanco, Junín, La Libertad, Moquegua, Pasco y Puno. Luego de dar cuenta de los impactos de las continuas adversidades que estamos padeciendo y de la respuesta del Estado, paso ahora a exponer algunos resultados positivos de la gestión de mi gobierno. Lidero un gobierno democrático, firmemente comprometido con la paz social, la estabilidad, la gobernabilidad y el pleno respeto a los derechos humanos. En lo que va de nuestra gestión, hemos cumplido con nuestras obligaciones internacionales y lo seguiremos haciendo, porque ante todo nos debemos al país. En ese sentido, en concordancia con la política de Estado de respeto a los derechos humanos y en trabajo conjunto con la Fiscalía, el Ministerio de Economía y Finanzas decidió financiar la creación de fiscalías especializadas en derechos humanos e interculturalidad, las que atenderán más de 5.000 casos desde su creación. No habrá paz ni reconciliación sin desarrollo. En áreas de mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, hemos asignado al programa de ollas comunes más de 98 millones de soles para financiar la atención alimentaria complementaria que se da a través de más de 3.000 ollas comunes. Asimismo, más de 1.200.000 beneficiarios del Fondo de Inclusión Social Energético siguieron recibiendo de manera excepcional y durante tres meses un vale adicional de 25 soles de consumo ampliado para un balón de gas licuado de petróleo GLP de 10 kilos. Ante la crisis, tenemos que proteger a quienes más los necesitan. También se autorizó al MIDIS a otorgar con una inversión de 329 millones de soles de forma excepcional una subvención adicional extraordinaria de 250 y 300 soles respectivamente a favor de más de 1.4 millones de personas pobres y o pobres extremas. Usuarios de los programas sociales juntos, Pensión 65 y Contigo, para mitigar los efectos del aumento de precios en la canasta básica de alimentos. Por su parte, el Ministerio de Defensa, por intermedio de nuestras Fuerzas Armadas, está contribuyendo a la ampliación del alcance de los programas sociales del Estado mediante esa valiosa herramienta que es el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social País, cumpliendo con participar en el desarrollo nacional en el marco de la Constitución. Esto ha permitido la inclusión social de unos 30 mil compatriotas de las zonas más alejadas de Loreto, Ucayali y Puno. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del programa Jalihuarma, ha entregado más de 8 mil toneladas de alimentos para atender el servicio alimentario a más de 4 millones de estudiantes de 65 mil instituciones educativas del país, logrando un avance de ejecución del 43%. Con un avance de ejecución del 57% en lo que va del año, el Programa Nacional CUNAMAS ha atendido a 175 mil usuarios, cifra que incluye a familias adscritas al servicio de acompañamiento a familias y a niñas y niños del servicio de cuidado diurno. El programa Juntos atendió a casi 700 mil hogares con gestantes, niñas, niños y adolescentes que recibieron por mes 100 soles por acceder a los servicios de salud y educación. Además, 79 mil hogares recibieron la transferencia primera infancia que consiste en un incentivo adicional de 50 soles por mes por acceder al paquete integrado de servicios de salud de manera oportuna. A la fecha, el Programa Contigo ha entregado la pensión no contributiva a favor de 107 mil usuarios con discapacidad severa. También ha logrado atender a más de 600 mil usuarios y usuarios de 65 años a más en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, quienes recibieron subvenciones por la suma de 300 suelos por bimestre. Actualmente, el Programa Nacional País cuenta con 492 tambos operativos que han brindado más de 1.3 millones de atenciones en salud, producción, educación, identidad, justicia, prevención de la violencia hacia la mujer y familia, entre otros, beneficiando a más de 374 mil usuarios en centros poblados, rurales y rurales dispersos. En el primer semestre entraron en servicio seis nuevos tambos ubicados en las regiones Ancash, Loreto y Piura para la atención de una población potencial de 12 mil hermanas y hermanos. Quiero informarle al país que después de casi 30 años mi gobierno ha incrementado en 100 millones de soles el presupuesto del Programa de Vaso de Leche con el fin de ampliar su cobertura en beneficio de quienes más necesitan. Estas no son promesas, son hechos concretos en beneficio del pueblo. Nuestro gobierno también trabaja para mejorar la calidad de vida de los peruanos y peruanas, poniendo a su disposición desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos servicios registrales gratuitos, un hito que rompe barreras en la prestación de los servicios públicos. Es así que con el servicio Conoce Aquí de la SUNAR hemos abierto las puertas del registro ciudadano permitiéndole acceder vía internet de manera inmediata y sin costo alguno al contenido de las partidas registrales. Mi gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan de reactivación económica a través de Compunche, Perú, que a la fecha ya aprobó el 100% de las medidas normativas propuestas con una inyección económica sin precedentes de 8 mil millones de soles que incluye un conjunto de acciones que impulsarán el crecimiento y el desarrollo económico del país, así como la inversión y el empleo. Entre enero y el 30 de junio del presente año el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado certificaciones ambientales para 27 proyectos de exploración minera, los que representan un monto total de inversión de más de 316 millones de dólares. En esta misma línea la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión ha sido autorizada para realizar la licitación pública de proyectos del Plan de Transmisión Energética 2023-2032 por un monto total de 905 millones de dólares. Entre esos proyectos destacan el enlace de 500 kilovatios Huánuco, Tocache, Celendín, Trujillo, que se ejecutará con una inversión estimada de 486 millones de dólares, el enlace de 500 kilovatios Elendín Piura, que demanda una inversión estimada de 234 millones de dólares y el enlace de 220 kilovatios ICA por OMA, que significará una inversión estimada en 54 millones de dólares. Comprometidos con el diálogo social y las relaciones laborales armoniosas, luego de más de un año de distanciamiento entre trabajadores y empleadores, nuestro gobierno ha logrado que las centrales sindicales y los gremios empresariales retomen el diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Un paso importante para la gobernanza democrática de las relaciones laborales de nuestro país. Mi gobierno espera que, fruto de ese diálogo entre los gremios sindicales y empresariales, pronto podamos anunciar al país el incremento del sueldo mínimo vital que mejore las condiciones de vida de nuestras trabajadoras y trabajadores en el periodo de enero a junio el Programa Nacional para la Empleabilidad logró beneficiar a cerca de 2.900 personas a través de los servicios de capacitación laboral, certificación de competencias laborales y promoción del autoempleo. En ese mismo periodo, la Sunafil a través de sus equipos especializados itinerantes y del aplicativo Verifica Tuchamba promovió la incorporación a la planilla electrónica de más de 175 mil trabajadoras y trabajadoras a nivel nacional. Al 16 de junio, el Programa de Empleo Temporal Urao y Perú ha financiado más de 150 mil empleos temporales a través de sus 11 convocatorias a nivel nacional y la transferencia de casi 462 millones de soles. Su meta es financiar 190 mil empleos temporales a nivel nacional al cabo de este año, con más de 4 mil intervenciones rápidas a través de los gobiernos locales. El 22 de abril pasado se promulgó la ley que financia 474 proyectos de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación con un monto de 731 millones de soles. De esa suma, 506 millones de soles debe ser aplicada por los gobiernos locales en la construcción de puentes que mejoren la conectividad. El sector defensa, por intermedio de los batallones de ingeniería del Ejército en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha terminado la construcción de nueve puentes modulares que está mejorado la calidad de vida de unos 70 mil pobladores de la selva central en los departamentos de Pasco, Junín y Huánuco. En materia de transporte terrestre, mi gobierno aprobó la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial 2023-2030 para mitigar el problema público de la inseguridad vial y, en consecuencia, reducir la siniestralidad en las vías. Y esta semana, hemos aprobado medidas ante el peligro de lluvias para garantizar la transitabilidad de las vías de comunicación a través de 19 puentes que permitan a más de 500 mil beneficiarios contar con acceso a la salud pública, cadenas de comercio, actividades económicas, entre otros. En apoyo a las pequeñas y medianas empresas, al 10 de junio, con los recursos financieros de Punche, Perú, fueron puestos en marcha 525 planes de negocio y 8 proyectos de reconversión productiva agropecuaria para mejorar las capacidades productivas de 19 mil agricultores a nivel nacional en los departamentos de Cajamarca, Junín, Piura y Apurímaco. Asimismo, para fortalecer el desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen más del 99% de nuestro tejido empresarial y representan casi el 87% de la generación de empleo en nuestro país, el programa nacional Tu Empresa ha logrado a junio de 2023 la constitución regular de casi 16 mil MIPES, teniendo como meta a diciembre constituir 30 mil MIPES. De igual manera, a fin de contribuir a recuperar la demanda de corto plazo de las micro y pequeñas empresas en febrero de este año, aprobamos las compras de prendas de vestir y calzado para nuestra Policía Nacional. A esta iniciativa se agregará un segundo paquete de compras de prendas de vestir, calzado, útiles de cocina y la compra de módulos temporales de vivienda por un valor superior a los 550 millones de soles, lo que beneficiará a miles de micro y pequeñas empresas de los sectores confección, calzado, mueblería y metalmecánica. A través del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario, se dio apoyo financiero a más de 30 mil productores prestatarios del Banco Agrario a través de 6 mil créditos por un monto superior a los 83 millones de soles. El programa Agroideas ejecutó 717 planes de negocio por un monto de 115 millones de soles en 22 departamentos del país, beneficiando directamente a 25 mil productores agrarios organizados de las carenas productivas de café, leche, papa, cuy y quinoa. Debido a la escasez de abono con el programa Fertiabono 2, beneficiamos a más de 139 mil productores con un desembolso de 119 millones de soles para la campaña agrícola 2022-2023. El Fondo AgroPerú con un presupuesto de 200 millones de soles ha otorgado más de 13 mil créditos financieros para pequeños productores agrarios organizados por un monto de 185 millones de soles de los cuales a la fecha se ha desembolsado 161 millones de soles en favor de 13 mil productores. Al 10 de junio han sido entregados bonos de protección contra la sequía del programa Recupérate Ya. Acerca de 200 mil agricultores y ganadores logrando un avance del 97%. El bono fue entregado en los departamentos de Puno, Junín, La Libertad, Huánuco y Cajamarca con una inversión de 269 millones de soles. Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene ejecutando ocho obras mediante la modalidad de obras por impuestos a fin de brindar acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en las regiones de Lambayeque, Ancash, Cusco y Moquegua con beneficios directos de más de 144 mil habitantes con una inversión de 534 millones de soles. El Ministerio de Vivienda también tiene una cartera de 139 proyectos de rápida ejecución que comprende una inversión de alrededor de 618 millones de soles para mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento. Su objetivo es beneficiar a cerca de 190 mil ciudadanas y ciudadanos de varias regiones del país. El Ministerio de Defensa a través de la Marina de Guerra del Perú ha desarrollado un paquete de proyectos de construcción de buques y patrulleras que está ejecutando casi totalmente con una inversión de 1,100 millones de soles procedentes de varias fuentes del Estado que impulsan el desarrollo de la industria nacional, la productividad y competitividad del sector defensa, así como el crecimiento económico del país mediante el apoyo a las pymes nacionales y 130 mil nuevos puestos de trabajo formales. En esa línea, con una inversión de 593 millones de soles, está por terminar la construcción de cinco naves para mejorar el potencial de nuestra Marina de Guerra. No quiero continuar sin mencionar que al inicio de mi gobierno me comprometí con todos los sectores que son la columna vertebral de la economía nacional a brindarles un acceso amable en los trámites y plazos que permitan la inversión privada en nuestro país. Anuncio que a fines del 2024 serán atendidos al 100%. Una acción de importancia en pro del desarrollo regional en la dotación de la infraestructura de servicios de saneamiento urbano por eso anuncio para la ciudad de Juliaca en Puno la decisión de mi gobierno como una señal clara e inequívoca de mi preocupación personal por el bienestar de los hermanos y hermanos de la meseta del Collao de iniciar la obra de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Juliaca en Puno obra emblemática varias veces postergada que tendrá una inversión de 1.507 millones de soles que estarán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo El proyecto tendrá su sistema de captación de agua desde el río Cabanillas con una serie de reservorios una planta de tratamiento de agua potable redes de distribución de líquido y una red de alcantarillado para beneficiar a 380 mil pobladores de Juliaca también me complace anunciar que desde enero pasado está en marcha el proyecto de puesta en operación de la línea de transmisión 220 kilovatios Tintaya a Zángaro con una inversión de 21 millones de dólares y beneficia a las regiones de Cusco y Puno reforzando el transporte de energía eléctrica en la zona sureste del país desde las centrales hidroeléctricas de San Gabán y El Ángel ambas ubicadas en Puno otras obras importantes de envergadura regional son la ejecución desde el 2 de mayo pasado de los contratos de concesión de los proyectos enlace 220 kilovatios ICAP por OMA y enlace 220 kilovatios CACLIC Jaén Norte con una inversión de 73 millones de dólares los cuales permitirán atender la demanda de energía eléctrica en los departamentos de ICA Amazonas y Cajamarca de otro lado para fortalecer migraciones con servicios rápidos y de alta calidad han sido mejorados el canal de atención de videollamadas la entrega del permiso temporal de permanencia el registro de datos biométricos y la entrega de documentos además se implementó el trámite de inmigración en los centros de mejor atención a los ciudadanos MAC de Cajamarca Ucayali Huánuco Moquegua La Libertad Loreto Lima Norte Lima Este Lima Sur Buruchuco y Junín Asimismo entraron en funcionamiento los centros de mejor atención al ciudadano de Junín Cusco y Puno gracias al impulso de la presidencia del Consejo de Ministros Nuestro Gobierno tiene como una de sus prioridades resolver los problemas limítrofes de nuestro territorio para una adecuada administración política y de ese modo garantizar la convivencia pacífica de poblaciones vecinas En ese sentido hoy mismo he firmado la promulgación de tres leyes que corresponden a iniciativas de mi gobierno para sanear los límites entre los departamentos de Huancabelica y Lima Cusco y Junín y Lambayeque y La Libertad Con la finalidad de aumentar la competitividad de nuestra industria a través del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación se han expedido 173 normas técnicas para que las empresas adecuven sus procesos a estándares de calidad La meta de diciembre es contar con 550 normas técnicas En el primer semestre con el Programa Nacional a Comer Pescado se logró comercializar 1.800 toneladas de especies marinas a más de 1.200.000 unidades de conservas beneficiando a miles de familias de todo el país Además produce tiene 23 proyectos de inversión de ejecución rápida para la creación mantenimiento y o mejoramiento de mercados de abastos desembarcaderos compra de equipos y maquinarias para diversos servicios así como para la creación y o mantenimiento de servicios vinculados con actividades productivas El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través del Plan Compunche Turismo transfirió 316 millones de soles a diversos sectores y gobiernos subnacionales para la implementación y ejecución rápida de acciones e inversiones para recuperar este importante sector que ha sido duramente golpeado por la pandemia y la violencia estamos mejorando la conectividad y la capacidad de admisión de visitantes a Machu Picchu y a Choquequirao para favorecer el desarrollo económico de la población vinculada a la actividad turística también se han aprobado cuatro proyectos de rápida ejecución a través de los gobiernos locales en los destinos priorizados del Cañón del Colca líneas del Nazca Cuarto del Rescate y la Cueva de las Lechuzas mi gobierno está plenamente comprometido con la lucha frontal contra la corrupción un flagelo que ha hecho tanto daño a nuestro país esta lucha como son testigos este Congreso y todas las peruanas y todos los peruanos se inició en casa en el despacho presidencial donde hemos separado al tristemente recordado gabinete en la sombra y a los malos elementos que se prestaron y confabularon en contra del Estado y en contra del país tampoco se debe olvidar que declaramos en reorganización el despacho presidencial decisión que ha ido de la mano con una política clara transparente e idónea de igual manera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fueron removidos todos los directores generales del anterior gobierno y con nuevos profesionales como directivos destrabamos y avanzamos un conjunto de obras como el Puente Tarata en San Martín ahora en licitación y se anularon los contratos con serias irregularidades esta lucha aún no ha terminado el Ministerio del Interior a través de la constante lucha de la Policía Nacional contra la delincuencia de enero a junio ejecutó cerca de 110 mil operativos que permitieron la captura de más de 37 mil requisitoriados por la justicia la detención de 136 mil ciudadanos sospechosos de haber cometido delitos así como de más de 10 mil extranjeros involucrados con la delincuencia y el crimen más de 6 mil 200 bandas y 77 organizaciones criminales fueron desarticuladas decomisándose cerca de 4 mil 500 armas de fuego el compromiso de esta presidenta y de este gobierno con la educación es firme y clara la pandemia que hemos vivido recientemente ha develado de manera cruda y real las brechas y las falencias en la educación de nuestros niños las diferencias que existen entre la educación que se brinda en las grandes ciudades con la que se brinda en las zonas altoandinas en las profundidades de la selva y en las zonas de la frontera no puede haber retroceso en lo poco que se ha avanzado en ese sentido mi gobierno continuará impulsando la meritocracia y la revalorización de la carrera docente porque solo con maestros capacitados y preparados lograremos una educación inclusiva y de calidad como queremos todos y todas las peruanas y aprovecho la oportunidad para ratificar claramente que no habrá ninguna privatización ni municipalización de la educación como se ha estado mencionando falsamente nuestro compromiso es con el futuro de nuestros niños de nuestras niñas y de nuestros adolescentes cumplimos con nuestras maestras y maestros no con demagogia ni con promesas que se lleve el viento sino con hechos concretos que reconocen su sacrificio y mejoran sus condiciones de vida en lo que va del año hemos incrementado las remuneraciones de más de 370 mil docentes de educación básica y de 21 mil auxiliares además les hemos otorgado un bono de 950 soles para la revalorización de la carrera docente desde junio hasta diciembre está en marcha el programa nacional de formación docente que repotenciará los conocimientos de 120 mil maestros y maestras de educación básica regular sobre la neuroeducación y las innovaciones tecnológicas se ha dado inicio al concurso nacional de comprensión lectora el Perú-LEE con una cobertura de 8.4 millones de estudiantes que participarán en diferentes categorías a nivel de institución educativa UGEL regional macro regional y finalizando a nivel nacional hacia el mes de noviembre del presente año a fin de brindar oportunidades de estudios a los jóvenes talentos de escasos recursos económicos y alto rendimiento se han convocado 10.650 becas con una inversión de 141 millones de soles mediante los programas beca 18 beca hijos de docentes beca generación del bicentenario alianza del pacífico y beca continuidad muchos cesantes y jubilados que entregaron su trabajo y su esfuerzo en favor de la educación esperan que el Estado cumpla con el pago de la deuda social el Estado no puede quedarse de brazos cruzados ni voltear la mirada ante esta demanda que es justa por eso mi gobierno ha dispuesto la transferencia de 1.200 millones de soles para financiar el pago de sentencias judiciales del sector de educación en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2022 decisión que beneficiará a más de 103 mil docentes cesantes jubilados y personal administrativo del sector mi saludo y respeto a los grandes maestros que han formado a generaciones de peruanos la salud es un compromiso de todos y en especial de esta gestión hasta el 10 de junio el ministerio de salud ha vacunado a más de 187 mil trabajadores de salud con la vacuna vivalente contra el COVID-19 protegiendo a quienes están en la primera línea de combate contra esta epidemia la lucha contra el cáncer una de las enfermedades más terribles y dolorosas es una causa y un objetivo nacional nos comprometimos a hacerle frente y en ese camino estamos a la fecha 20 regiones del país cuentan con al menos un servicio oncológico implementado y operativo para el diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer asimismo hemos dotado de insumos a más de 8 mil establecimientos de salud en el primer nivel de atención que brindan el servicio de prevención de cáncer de colon cuello uterino próstata mama y piel a nivel nacional fortaleciendo la detección precoz y por consiguiente un tratamiento oportuno convoco desde este espacio a las instituciones públicas y privadas y a todas las peruanas y peruanos a esta gran cruzada contra el cáncer el país debe saber que al asumir el gobierno hemos encontrado cientos de obras paralizadas en salud y en diversos sectores por diversos motivos desde incumplimiento de contratos hasta litigios y conflictos pero principalmente por la desidia y la corrupción encontramos hospitales cuya construcción se había iniciado hace 9 a 10 años y estaban paralizados nosotros tomamos una decisión política al más alto nivel y esa decisión fue destrabar esos proyectos culminar y ponerlos al servicio de nuestros ciudadanos en lo que va de mi gobierno el ministerio de salud ha inaugurado y puesto en operación un total de 6 establecimientos de salud en todo el país que están beneficiando a 500 mil habitantes gracias a una inversión de 514 millones de soles en Ancash hemos puesto en funcionamiento el centro de salud Yungar que demandó una inversión de 41 millones de soles en Cañete inauguramos el hospital Resola que demandó una inversión de 219 millones de soles es de nivel 2-2 su construcción demoró 9 años hasta que se trabó a pesar de haber sido una de las prioridades de ejecución del For Sur desde 2007 En Ucayali destrabamos y pusimos en operación el hospital de Atalaya con una inversión de 101 millones de soles que es de nivel 2-E especializado en el área materno infantil casa materna incluida y de cirugía el nuevo nosocomio beneficia a más de 60 mil pobladores que en su mayoría provienen de más de 240 comunidades nativas de los rititos de Raimondi Tahuayña Sepúa y Yurúa siendo la población axánica la de mayor prevalencia en Atalaya se trata del primer hospital intercultural del país porque atiende a los pacientes en su misma lengua originaria como debe ser con corazón y con respeto En Moyendo Arequipa comenzó a operar el hospital Alto Inclán construido con un presupuesto de 87 millones de soles está especializado en atención materno infantil que contendrá necesidades de la población del sur de Arequipa y será de apoyo para atenciones de la región Moquegua En Cusco ya está operativo el centro de salud de Pichari en el Braem con una inversión de 40 millones de soles es un establecimiento de primer nivel que tiene un enfoque materno infantil incluye casa materna en especial para la población originaria de las etnias axánica y machiguenga A mediados de junio pasado el nuevo Chulucán Aspiura entró en funcionamiento un moderno hospital categoría 2-1 construido con una inversión de 325 millones de soles comenzó a recibir a sus primeros pacientes de dengue y otras enfermedades con una capacidad de atención médica a unos 170 mil pobladores de la provincia de Morropón y de zonas adyacentes está equipado con tecnología de última generación pronto inauguraremos este nuevo nosocomio apenas terminan los trabajos de acondicionamiento final en el marco de la política de destrabe en el presente año el Ministerio de Salud transferirá 3.500 millones de soles en 57 proyectos de hospitales paralizados a nivel nacional es una muestra de que cuando existe compromiso voluntad y decisión política podemos convertir los anhelos en obras concretas para el pueblo permítame recordar señor presidente señoras y señores congresistas que en presentación ante este pleno de la política general de gobierno el señor presidente del consejo de ministros mencionó el proyecto Chavimochi 3 como uno de los siete proyectos emblemáticos nacionales que pretendíamos destrabar para reanudar su ejecución debido a su gran importancia para el desarrollo nacional para la agroexportación y para mejorar el bienestar de nuestra sociedad Chavimochi 3 fue abandonado en 2016 por el consorcio entre Obedrech y Graña y Montero el avance de obras enfrentaba el riesgo de grave deterioro la pérdida de beneficios de 30.000 nuevas hectáreas bajo riego en las etapas 1 y 2 existentes y la pérdida de 40.000 puestos de trabajo con gran satisfacción doy cuenta de que esta tarea ha sido cumplida a fines de junio con la firma de la adenda del convenio entre el gobierno regional de la libertad y el Midagri para la construcción del canal madre del proyecto la obra se realizará con una inversión de 116 millones de dólares entre Moche Chicama y Urricape con una longitud de 126.2 kilómetros tres túneles que suman 10.4 kilómetros a lo largo del trazo y 248 estructuras complementarias así como la vía de conducción a las pampas de Urricape de 12.6 kilómetros de longitud asimismo el Midagri está realizando una convocatoria internacional para la adjudicación de la tercera fase del proyecto que incluye la terminación de la represa Palo Redondo la libertad la libertad y el país ganarán con esta obra pues se generarán más de 48.000 nuevas hectáreas con mejoramiento de riego 150.000 nuevos puestos de trabajo 63.000 hectáreas por incorporar a la agroexportación y la ganadería y un valor de 1.200 millones de dólares de la producción agroexportadora en la vida útil del proyecto hechos y no palabras nuestra población nuestra población exige con derecho tener títulos de propiedad sobre lo que les pertenece sobre sus predios que es su patrimonio y el de sus familias el Estado tiene que atender esta gran necesidad a través del Ministerio de Vivienda se ha logrado inscribir cerca de 33.000 títulos de propiedad beneficiando a 122.000 pobladores de escasos recursos la inscripción permite a estas familias contar con títulos de propiedad con los cuales pueden ejercer derechos de uso seguridad jurídica y disposición de sus predios además que podrán tener mayor posibilidad de acceder a créditos mejorar sus viviendas y transferir la coherencia asimismo estamos disponiendo que COFOPRI y la Superintendencia de Bienes Nacionales articulen su trabajo para que saneen rápidamente los terrenos donde hay poblaciones que desde hace muchos años esperan su titulación también con gran satisfacción anuncio un éxito de la inversión privada extranjera en nuestro país en el campo de la producción de energía limpia el 16 de junio inició sus operaciones la central eólica puntalomitas con una capacidad de 260 megavatios de potencia lo que la convierte en el parque eólico más grande del Perú es el primer generador que introducirá más energía renovable no convencional al sistema eléctrico interconectado nacional y tiene la opción de alcanzar hasta 296.4 megavatios se encuentra ubicada en el distrito de Ocucaje en la región de Ica para su construcción y por concesión la empresa francesa Engie Energía Perú ha invertido 300 millones de dólares y permitirá una reducción de 230 mil toneladas de CO2 por año la producción de la central permitirá respaldar con fuentes de energía renovable la demanda eléctrica del proyecto minero que ya veco convirtiéndola en la primera gran minera del Perú en usar 100% de energía renovable para sus operaciones mediante decreto supremo el último 14 de julio mi gobierno autorizó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Provías Nacional que firmen el acuerdo de gobierno a gobierno con el Japón para la construcción de la carretera Puente Durán en el departamento de Amazonas y Saramiriza en la provincia de Manceriche departamento de Loreto que tendrá 213 kilómetros de longitud y esta será asfaltada en este importante aspecto básico del desarrollo destrabamos e impulsamos la culminación y puesta en operación en junio pasado de la segunda pista de aterrizaje y de la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en tanto que la obra del nuevo terminal de pasajeros tiene un avance del 35% y el avance global del proyecto de ampliación total es del 59% para mejorar aeropuertos y construir nuevos los expedientes técnicos de las obras de rehabilitación y mejoramiento de pistas de aterrizaje y cerco perimétrico de los aeropuertos de Pucalpa y Pisco e Iquitos casi están listos pues tienen un avance cercano al 100% asimismo están avanzados los expedientes técnicos de las obras para mejorar el proceso de embarque y desembarque de pasajeros de los aeropuertos de Piura y Trujillo además mi gobierno ha instalado más de 18 puentes modulares para que la producción agrícola en Junín San Martín Amazonas y Puno llegue más rápido a los mercados dinamizando la economía de los productores locales y asegurando el abastecimiento de productos básicos a más de 50 mil habitantes en la línea descrita hemos destrabado las obras de la línea 2 del metro de Lima el primer tren subterráneo del Perú que en su tramo 1A ya tenía obras culminadas sin operar así como frentes de trabajo paralizados por la falta de entrega de predios con vías peatonales cerradas por encima del tiempo previsto para la ejecución de obras está en marcha un sistema de transportes moderno que reducirá el tiempo de viaje y les permitirá un ahorro económico a nuestra población luego de un diálogo abierto entre el concesionario las entidades públicas y la población la marcha blanca del tramo 1 se realizará a fines de este año también se iniciaron los trabajos en tres nuevos frentes de obras y se abrió el tránsito en la carretera central que estuvo bloqueada por más de cuatro años el ferrocarril huancayo huancabelica más conocido como el tren macho que estuvo paralizado que estuvo paralizado durante cinco años reinició sus operaciones el 17 de marzo último ofreciendo servicios de transporte de pasajeros y carga en el tramo de chilca en huancayo hasta cuenca en huancabelica a precios competitivos hasta diciembre ya está comprometida una partida para continuar con la total de habilitación del tren macho para seguir trasladando a casi 500 mil pasajeros por día con beneplácito doy cuenta que entró en operación el proyecto regional de banda ancha en la región ica dando acceso al internet a 116 instituciones públicas entre colegios centros de salud y comisarías de 81 centros poblados pertenecientes a las provincias de Chincha Ica Nazca Palpa y Pisco el servicio incluye el acceso a internet de modo libre gratuito e inalámbrico durante las 24 horas en 30 plazas rurales mejorando la vida de unos 70 mil ciudadanos en el sector educación en el marco del programa especial Escuela del Bicentenario puso en servicio 10 nuevos centros educativos 5 en Lima y los demás en Piura San Martín Cajamarca Ancash y Junín brindando buenas condiciones de aprendizaje a más de 12 mil estudiantes con una inversión de 75.5 millones de soles también instaló en Lima Metropolitana 20 escuelas de contingencia en varios distritos de la capital de esta manera 30 mil estudiantes pudieron continuar su aprendizaje en tanto se ejecutan obras definitivas en sus escuelas de origen otras 52 escuelas de contingencia están en construcción y estarán terminadas en los próximos meses en el campo de la expansión del acceso a internet fueron habilitados 118 espacios públicos de acceso digital 88 en Cajamarca y 30 en Ica cumpliendo la meta propuesta asimismo por primera vez más de 4 mil personas de zonas rurales accedieron a internet sin tener que salir de su comunidad gracias a la instalación de 24 antenas 4G de alta velocidad en Amazonas Ancash Ayacucho Cajamarca y Piura mediante la aplicación de Canon por cobertura en mayo pasado mi gobierno emitió un decreto legislativo que garantiza la óptima operación de la red dorsal de internet de banda ancha y permite la atención de más de 9 mil 500 entidades públicas entre instituciones educativas establecimientos de salud y comisarías además de dar soporte a más de 3 mil 500 plazas wifi y alrededor de 450 centros de acceso digital el ministerio de energía y minas ha autorizado la transferencia de 149 millones de soles a las empresas distribuidoras de electricidad con el propósito de garantizar el pago del bono de electricidad así también desde enero el programa bono gas del fondo de inclusión social energética FICE ha financiado 120 mil 351 nuevas conexiones de gas natural en Lima y Callao Ica Ancash Cajamarca La Libertad y Lambayeque permitiendo a la población contar con más bondades de un combustible más limpio económico y amigable con la salud asimismo el programa ahorro GNV del FICE ha financiado 19,239 nuevas conversiones en Lima Callao Piura Lambayeque La Libertad Ancash Junín Ica y Cusco para el uso de un combustible económico y limpio con el plan Compunche Perú a la fecha han sido construidos 106 kilómetros de redes de gas natural en las regiones de Lima y Callao Ica Lambayeque La Libertad y Piura permitiendo la conexión de 369 hogares en el transcurso del año han sido culminados nueve proyectos de electrificación rural en las regiones de Ancash Ayacucho Huánuco Junín La Libertad Loret y San Martín con una inversión de 63 millones los que han beneficiado a más de 28 mil habitantes de 206 localidades esta iniciativa de mi gobierno es resultado del enfoque equivocado de la llamada autoridad para la reconstrucción con cambios cuya acción concentrada en reconstruir infraestructura de servicios de otros sectores no enfocó su accionar en tareas de prevención por su intermedio señor presidente renuevo mi agradecimiento al Congreso y a su comisión permanente por el apoyo brindado a nuestra propuesta de creación de la autoridad nacional de infraestructura aprobándola en dos votaciones esta autoridad nacional tendrá a su cargo la ejecución de proyectos emblemáticos o estratégicos estos ya están incluidos en el plan nacional de infraestructura sostenible para la competitividad 2022-2025 deben requerir montos mayores a 200 millones de soles tener alta complejidad estar vinculados a la gestión de riesgos de desastres y ubicados en zonas de determinado ámbito geográfico con alto impacto económico y o social tras la promulgación de la ley daremos inicio a la implementación del nuevo organismo en el ámbito de la presidencia del consejo de ministros mediante una comisión organizadora que en un plazo no mayor de 90 días deberá elaborar el reglamento de la ley el reglamento de organización y funciones de la nueva entidad y sus instrumentos de gestión lo que permitirá entrar en funcionamiento el país el país por fin tendrá una autoridad competente para la construcción de las obras emblemáticas lamentablemente postergadas por la desidia y la falta de liderazgo de gobiernos señor presidente señoras y señores congresistas ustedes y el pueblo peruano son testigos de que asumimos el gobierno en medio de las peores crisis políticas sociales y climatológicas que han vivido nuestro país sin embargo tenemos otros dos graves problemas que vienen alterando y golpeando la tranquilidad y los bolsillos de nuestra población y frente a ellos cuáles necesitamos actuar en ese caso me permito compartir con el pueblo peruano las medidas que emprenderá mi gobierno para responder al clamor ciudadano y darle un horizonte de progreso y bienestar a nuestra patria el mayor problema que enfrenta hoy el Perú es la alta inseguridad ciudadana y el alarmante avance de la delincuencia y la criminalidad que no solo les quita a nuestros compatriotas sus pertenencias y su derecho a vivir en paz sino también sus propias vidas en los últimos años nuestra sociedad se ha impactado por la intensidad de la crueldad la ferocidad y el frenesí homicida con la que algunas bandas compuestas por asaltantes extorsionadores y secuestradores entre ellas de origen extranjero realizan sus fechorías en el país se ha dado el caso de que hemos visto grabaciones en video de asesinatos a mansalva y con escalofriante sangre fía que no podemos tolerar más asimismo el robo callejero de objetos como celulares carteras bolsos es el delito más frecuente y su métrica de los últimos años muestra un incesante aumento por ejemplo en Lima en el trimestre de enero y marzo del 2021 la policía registró 66 robos diarios en el mismo lapso en el 2022 la cifra subió a 107 y este año el registro fue de 125 robos diarios un fenómeno que se replica en todo el país esto tiene que parar ante el flagelo de la criminalidad la policía nacional del perú ha intensificado sus operaciones hoy tenemos una policía más activa y más presente en las calles y en las zonas de alto riesgo como he mencionado en lo que va de mi gobierno hemos desbaratado más de 6.600 bandas y 82 organizaciones criminales logrando detener a más de 144.000 presuntos autores de diversos crímenes contra el tráfico ilícito de drogas ha erradicado cerca de 10.000 hectáreas de cultivo ilegal de coca habiendo decomisado 49 toneladas de droga en su mayor parte pasta básica de cocaína y cocaína pura también se ha destruido 501 laboratorios de producción de droga 31 pistas de aterrizaje clandestinas y 8.7 toneladas de insumos químicos para fabricar droga una reflexión sobre el fenómeno del narcotráfico en el año 2016 el país tenía 40.000 hectáreas de coca hoy bordeamos la 100.000 varios gobiernos han pasado y el escalofriante incremento de la coca ilegal no ha cesado inclusive varios de los críticos de hoy estuvieron al frente del Mininter y fueron incapaces de detener el crecimiento exponencial del espacio cocalero que ha convertido a nuestro país en uno de los principales exportadores de cocaína en el mundo anuncio que la lucha contra el narcotráfico se incorpora desde este momento a la agenda central de mi despacho y que enfrentaremos el crimen organizado y los delitos conexos generados por el tráfico de drogas para ello produciremos nuevas metas de erradicación e incrementaremos el presupuesto destinado al desarrollo alternativo integral y sostenible para afrontar el grave desafío de la delincuencia presento ante usted señor presidente un proyecto de delegación de facultades legislativas al poder ejecutivo por el plazo de 120 días a fin de aprobar las medidas que necesita hoy el Perú para enfrentar con mayor dureza y eficiencia a la delincuencia y la criminalidad este proyecto de delegación de facultades y también incluye la contención de las probables consecuencias negativas del fenómeno del niño global la gestión de modernas de infraestructura productiva y de servicios así como dar prioridad a la meritocracia como base de la institucionalidad del Estado en el contexto del impulso a la reactivación acelerada de nuestra economía nuestro propósito es producir un total de 50 normas 33 directamente encaminadas a reducir al máximo las amenazas de la delincuencia 6 normas para enfrentar oportuna y eficientemente las emergencias que se deriven de la anomalía climatológica 10 decretos legislativos sobre el desarrollo de la infraestructura y uno sobre meritocracia para reducir el déficit de calidad de los recursos humanos que el Estado incorpora a sus instituciones señor presidente la entrega por favor dado el alto índice de la delincuencia en el marco de la solicitud de facultades pretendemos aprobar una norma orientada a reforzar la lucha contra la extorsión la estafa el fraude y otros delitos con una herramienta que permite el intercambio de información entre la superintendencia de banca y seguros el poder judicial el ministerio público el ministerio del interior y la policía nacional asimismo se establecerá un marco normativo para la implementación operación y mantenimiento de la central única de emergencias a través de un único número que regule su interconexión y funcionamiento así como medidas para el traslado de su administración y funciones de las entidades involucradas buscamos buscamos también modificar el código penal respecto a sus alcances en los delitos de robo hurto y la penalización del uso de celulares robados o ilegales para romper el ciclo pernicioso de una de las modalidades delictivas que generan alto riesgo contra la vida el cuerpo y la salud de nuestra población ahora bien a efectos de frenar la acción delictiva cometida por extranjeros en nuestro país anuncio que incorporaremos en el código penal como pena restrictiva la figura de la expulsión en caso de fragancia de esta manera cubriremos un vacío que existía en nuestra legislación asimismo asimismo se ha contemplado la modificación del artículo 30 del código penal que permitirá aplicar como pena la figura de la expulsión a los extranjeros que hayan sido condenados a una pena suspendida o condicional de igual manera la modificación del artículo 303 guión a la misma que sancionará a quienes promueven favorecen financian o facilitan el tránsito irregular en el país de otra persona con el fin de obtener directa o indirectamente cualquier beneficio para sí o para terceros en aquellas zonas que no son frontera conducta que actualmente se impune también nos planteamos modificar el código procesal penal a efectos de contar con normativa que pueda ser aplicable a los extranjeros que delinquen en territorio nacional y que muchas veces no cuentan con arraigo suficiente o con documentos que puedan acreditar fehacientemente su identidad planteamos de igual manera modificar el decreto legislativo 3299 ley de armas de fuego y municiones a fin de establecer precisiones en la regulación vigente sobre la materia así como de las licencias y prohibiciones en el marco de las solicitudes de facultades también vamos a fortalecer el control migratorio a nivel nacional adoptando medidas orientadas a mitigar los riesgos derivados de las acciones contrares al ordenamiento jurídico entre ellas estableciendo un procedimiento administrativo sancionador aplicable a procedimientos migratorios de igual manera aprobaremos la ley de internet segura con este instrumento se establecerá un marco regulatorio que permitirá la adecuación de la regulación vigente al convenio contra la ciberdelincuencia y a convenciones internacionales relacionadas con la protección de niñas niños y adolescentes contra los riesgos del mundo digital pretendemos también modificar el decreto legislativo número 20.010 a efectos de incluir a las facultades de los gobiernos regionales y locales la de realizar gastos de inversión en los servicios policiales operativo básico especializado de investigación criminal de formación policial y aportes a la infraestructura y equipamiento policial de otro lado frente a la alta incidencia de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar proponemos modificar el código procesal penal con la finalidad de establecer que las requisitorias cursadas a la autoridad policial no caduquen hasta la efectiva pretensión de los agresores esta propuesta modificará también el decreto legislativo 1428 que desarrolla medidas para la atención de personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad paralelamente al pedido de delegación de facultades legislativas mi gobierno presenta ante usted señor presidente y ante esta asamblea cinco iniciativas que consideramos de suma importancia para mejorar el desempeño de los organismos del estado y atender con mayor experiencia las necesidades básicas de la población está en el documento que le acabo de entregar señor presidente primero primero proyecto de ley que incorpora la categoría de policía de orden y seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana esta norma nos permitirá incorporar de manera célere a miles de jóvenes a las actividades policiales cerrando la brecha de falta de personal segundo proyecto de ley que modifica diversos artículos del código penal para fortalecer la lucha contra la corrupción dentro del sistema penitenciario mediante el cual se busca incorporar la figura del cohecho pasivo propio e impropio en el ejercicio de la función penitenciaria tercero proyecto de ley de fortalecimiento de la función de integridad en el sector público cuarto proyecto de ley que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable quinto proyecto de resolución legislativa que modifica el artículo 77 del reglamento del congreso a fin de garantizar el estudio y dictamen en el trámite de las autógrafas de ley observadas por el poder ejecutivo que más adelante pasaré a explicar señor presidente te entrego reitero a la presentación nacional mi gobierno se ha planteado dotar a las instituciones de al país de nuevos instrumentos legales para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana lo haremos bajo el amparo del estado de derecho y la constitución con el respaldo de nuestras fuerzas del orden y la unidad de todas las peruanas y de todos los peruanos en esa línea anuncio que también impulsaremos la ampliación y construcción de dos penales por un monto de 300 millones de soles que estarán incluidos en el presupuesto general de la república del próximo año nuestro objetivo es invertir para el final de nuestro mandato mil 630 millones de soles en los centros de reclusión en el país los delincuentes y criminales tienen que estar en el lugar que les corresponde no queremos ver más malditos Cris en las calles robando secuestrando a pequeños empresarios asesinando sin piedad actuando con total impunidad en esa lucha en esta lucha tenemos que cerrar filas y comprometernos todas las instituciones porque es como un engranaje donde si algo falla afecta la acción conjunta del estado esperamos en ese sentido una actuación también oportuna y clara de nuestros jueces y fiscales como decía el maestro Vicente Ugarte del Pino los jueces deben orientar sus funciones por los derroteros que la vida actual nos marca para que la justicia sea rápida para recuperar credibilidad y para que sea verdaderamente eficaz señor presidente debo recordar que mi gobierno implementó medidas para aquellos ciudadanos extranjeros en situación irregular que deseaban poner en orden su estado migratorio en el Perú a través del permiso temporal de permanencia hemos dado las facilidades para que aquellos que se encontraban incursos en alguna infracción migratoria puedan regularizarla a través de una amnistía de multas para lo cual se dio un plazo de seis meses que vence el próximo 28 de octubre no habrá prórroga alguna quienes no hayan cumplido serán expulsados del país nuevamente nuevamente expreso mi sincero agradecimiento personal y de todo el equipo ministerial aquí presente al apoyo que usted y los señores congresistas se sirvan otorgar prioritariamente a las propuestas legislativas antes mencionadas a pesar de los esfuerzos que hemos desplegado en estos ocho meses en materia económica y social muchos compatriotas especialmente las familias más vulnerables continúan sufriendo por las carencias y aún hay mucho por hacer por ello para revertir la marcada tendencia de nuestra economía hacia el deterioro mi gobierno anuncia las siguientes medidas decisivas el país necesita avanzar en su ruta hacia un mayor crecimiento económico y en esta línea anuncio el inicio de una estrategia de desarrollo de la economía peruana basada en el impulso a la infraestructura para la competitividad y el cierre de brechas sociales cuya acción central corresponderá a la autoridad nacional de infraestructura que creamos en esta gestión y que impulsará los primeros proyectos de alto impacto con mecanismos acelerados para impulsar su ejecución rápida como una de nuestras metas emblemáticas para los tres años de gobierno en marcha anuncio a todas las peruanas y todos los peruanos que haremos realidad el sueño de una petroquímica con inversión privada en el sur de nuestro país que producirá fertilizante a bajo costo para nuestros agricultores y que garantice y que garantice una demanda de gas natural que haga viable un sueño de décadas el de establecer conexiones de gas natural en cada hogar del sur esa es mi promesa al pueblo peruano y ese será mi legado garantizar que el gas natural sea para todas y para todos lograr 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 que las familias peruanas cocinen limpien y produzcan utilizando la riqueza del gas natural de este territorio bendito que es de todos nosotros las empresas más grandes y serias del mundo han expresado no sólo su interés sino han alcanzado un cronograma de ejecución de obras para hacer realidad este anhelo nacional están a cargo de impulsar esta obra estratégica a los sectores de energía y minas y economía y finanzas para que el sector privado sea un catalizador importante y socio estratégico del crecimiento económico del país anuncio también la creación del primer fideicomiso de titulación público-privado para el impulso a la infraestructura y ejecución rápida de proyectos del plan nacional de infraestructura sostenible para la competitividad sin comprometer la estabilidad fiscal del país en lo que resta del año en lo que resta del año y a pesar de los retos de mi gobierno a través del ministerio de economía y finanzas mantendrá un manejo responsable y transparente de las finanzas públicas por lo que se mantiene la proyección del déficit fiscal en un 2.4% del PBI en el 2023 continuará la reducción gradual de la deuda pública de conformidad con los límites establecidos para dichas reglas fiscales para el 23 en la ley 31.541 una de nuestras metas en materia de recaudación es recuperar hasta diciembre el 42% de la deuda tributaria acumulada ascendente a 9.100 millones de soles a diciembre pretendemos alcanzar una ejecución del 75% del presupuesto de inversión pública del año 2023 con una ejecución histórica en los tres niveles de gobierno que permitirá reducir las brechas de infraestructura y acceso a servicios en nuestro país a través de proinversión en el segundo semestre se adjudicarán inversiones por 1.760 millones de dólares en asociaciones públicos privadas y obras por impuestos que permitirán contar en los siguientes años con hospitales en Chimbote y Piura con acceso a servicios de telecomunicaciones con tecnología 4G en casi 4.000 localidades con infraestructura de transmisión eléctrica para dar confiabilidad al servicio de energía a nivel nacional e infraestructura para un parque industrial en la zona norte de Lima en el segundo semestre de este año el MEP publicará las normas que permitan fortalecer el marco normativo que regula los proyectos de asociaciones público-privadas y obras por impuestos asimismo se impulsará la implementación de órganos que coadyuven en la gestión integral de los proyectos de inversión público-privada también para el segundo semestre de 2023 serán viabilizados proyectos estratégicos de infraestructura viales ferroviarios puertos y aeropuertos de energía y minería por mil coma cuarenta millones de dólares para el bienestar de nuestros ciudadanos con los tres mil millones de soles de garantías que vienen logrando mejores condiciones de acceso crediticio a fin del año se espera alcanzar un total de doscientos diez mil micro y pequeñas empresas beneficiadas con tasas muy por debajo de los créditos comerciales bajo el marco del programa Impulso Mi Perú El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que impulsa la reactivación y el empleo del sector textil y confesiones que esperamos pueda ser priorizado por el Congreso a fin de contribuir a la pronta reactivación de dichos sectores por otro lado en las próximas semanas presentaremos al Congreso el proyecto de ley de promoción de transporte público sostenible para promover la demanda de vehículos de transporte público menos contaminantes así como impulsar la renovación vehicular y el uso de energías limpias en el transporte público a través a través del plan Compunche Perú cuya inversión incluye su ampliación será de 12 mil millones de soles en el tercer y cuarto trimestre de este año impulsaremos los programas sociales juntos pensión 65 y contigo el fortalecimiento de las ollas comunes la ampliación del vale FICE y el impulso a una nueva estrategia para acceder perdón para acelerar el acceso al gas natural de las familias más vulnerables con el programa Impulso Mi Perú financiaremos la recuperación de más de 200 mil MIPES por un monto de 3 mil millones de soles en créditos adelanto que en el cuarto trimestre del año lanzaremos una ampliación mejorada del programa Reactiva Perú con tasas de intereses competitivas en noviembre de este año propondremos un procedimiento de formalización económica con medidas administrativas tributarias laborales y previsionales muy amigables para el usuario los programas de prevención de la anemia y el impulso a los programas de empleo temporal y un mayor acceso a la educación superior contribuirán a reducir la pobreza buscaremos mejorar los destinos de muchas personas ampliando de 5 mil a 10 mil anuales las becas del programa beca 18 con financiamiento de hasta dos años de formación preuniversitaria al finalizar mi gobierno la meta será de 30 mil becas para nuestros jóvenes a nivel nacional para el crecimiento sostenido de las regiones a través de presupuesto a través de presupuesto 2024 financiaremos proyectos de alto impacto regional por un monto de 15 mil millones de soles generando a la vez sinergias con los proyectos de inversión privada en los campos prioritarios de agua potable saneamiento salud agricultura y educación mediante el plan con punche gerentes que busca mejorar la gestión regional y de la inversión pública en el nuevo régimen del servicio civil serán contratados más de 300 gerentes para que gestionen con eficiencia los servicios públicos de los gobiernos subnacionales en el marco del plan con punche perú se dio inicio a una estrategia de acompañamiento extraordinario personalizado a los nuevos equipos de los gobiernos regionales y gobiernos locales a fin de acelerar y destrabar la inversión pública a fin de año se espera duplicar la asistencia técnica y el acompañamiento en el año en el sector agricultura a través del abono 2 el ministerio de desarrollo agrario y riego midagri desembolsará más de 136 millones para apoyar a 166 mil productores agrarios que cultivan predios de hasta 10 hectáreas y asegurar el buen desarrollo de la campaña agrícola 2022-2023 también serán organizados 640 mercados itinerantes en 23 regiones del país para dinamizar la economía y reforzar a los pequeños productores y comerciantes agrarios a través del sector agrícola catastrófico se prevé indemnizar a más de 30 mil productores por un monto de 48 millones de soles cubriendo 60 mil hectáreas por daños a sus cultivos por las lluvias intensas e inundaciones con el fondo AgroPerú el Midagri otorgará préstamos a 16 mil pequeños productores agrarios organizados por un monto aprobado de 200 millones de soles productores el programa puna resiliente espera atender a un total de mil 200 productores que representan 10 mil hectáreas de ecosistemas altoandinos para que realicen adaptación de cultivos y crianzas para mejorar sus ingresos con base a las cadenas de valor o prácticas resilientes al clima cuando asumí el gobierno me comprometí a impulsar el crecimiento y el desarrollo de todo el país de la mano de las autoridades que el pueblo ha elegido y al margen de las preferencias ideológicas y políticas que libremente podamos tener cuando las necesidades de nuestra población apremian no hay banderas ni colores políticos la ciudad de Lima la capital de la república tiene una población superior a los 10 millones de habitantes aquí estamos peruanas y peruanos de todas las regiones que llegamos de las diferentes provincias buscando oportunidades y un futuro diferente sin embargo nuestra capital enfrenta diversos retos entre ellos el problema del transporte el transporte urbano de Lima y el Callao presenta una deficiencia en la provisión de infraestructura ocasionando elevados tiempos de viaje inseguridad y altos costos para nuestra población por ello también presentaremos al congreso el proyecto de ley de creación del fideicomiso de titulación para el desarrollo de la movilidad urbana en Lima y Callao el cual tiene por objeto obtener créditos y recursos financieros para el desarrollo de proyectos de movilidad urbana ejecutados bajo la modalidad de contratación estado a estado este este modelo inédito en su concepción permitirá pagar la deuda que el país tiene con Lima nuestra ciudad capital creó firmemente que nuestra capital requiere de una intervención casi de emergencia que permita mejorar su infraestructura vial los servicios a los ciudadanos y el saque del letargo urbanístico a la que ha sido condenada me separan muchas diferencias ideológicas con el alcalde de Lima pero estas quedan absolutamente supeditadas al interés común de todos los ciudadanos con este modelo con este modelo de fideicomiso Lima podrá emprender al fin el definitivo camino de su desarrollo ordenado como metrópoli y cerrará la enorme brecha de infraestructura que lacera su historia y agrede su tradición señorial asimismo anuncio que durante el cuarto trimestre mi gobierno declarará de interés al proyecto del anillo vial periférico de Lima metropolitana lo que dará inicio a su etapa de lanzamiento al mercado como parte de la cartera de proinversión bajo la modalidad de asociación público-privada este proyecto beneficiará a 4.7 millones de personas proseguirá también proseguirá también la construcción de la línea 2 y el ramal avenida Fossett Gambetta de la red básica del metro de Lima y Callao y si tiene previsto iniciar en diciembre próximo la marcha blanca del tramo 1A lo cual significa la operación de los primeros 5 kilómetros de la línea 2 interconectando el mercado Santanita con la vía de evitamiento servicio que beneficiará a 600.000 pasajeros por día de otro lado antes del fin de año Pro Vías Nacional terminará el expediente técnico de la vía expresa Santa Rosa que tiene un avance del 84% la cual será una moderna infraestructura que mejorará el tránsito hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y a otras zonas del norte del Callao y de Lima Metropolitana beneficiando a unos 779.000 habitantes señor presidente señoras y señores congresistas compatriotas todos la pandemia del COVID-19 que hemos vivido recientemente y que se ha llevado a miles de nuestros seres queridos ha mostrado de manera descarnada y real las brechas y las falencias de nuestro sistema sanitario faltaron hospitales y postas médicas faltaron camas UCI equipos y medicamentos no hubo oxígeno medicinal faltaron ambulancias esa pandemia nos dio una lección y sobre todo nos dejó una tarea pendiente una agenda que como Estado debemos cumplir para revertir esas brechas y proteger a nuestra población esa agenda no es hacer promesas que no se cumplen no es hacer demagogia pura como hemos visto hace poco y tantas veces en el pasado esa agenda es construir un sistema de salud sólido eficiente oportuno y descentralizado por ello anuncio hoy nuestra decisión de garantizar el acceso a la atención integral gratuita y universal a todos los peruanos y peruanas sin excepción independientemente de donde vivan o si tienen o no tienen dinero este gobierno ejecutará las obras que serán históricas y que van a mejorar el acceso a la salud anuncio la construcción de seis nuevos hospitales en igual número de regiones a través del mecanismo de gobierno a gobierno estos nosocomios son el hospital de alta complejidad de Piura el hospital el hospital regional docente de Trujillo el hospital el hospital Guillermo Díaz de la Vega de Apurímac el hospital el hospital subregional de Andahuaylas el hospital Goyoneche de Arequipa y el hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno se trata de una inversión histórica en hospitales de alta complejidad por más de siete mil millones de soles la salud estará al alcance de todos nuestros compatriotas quiero anunciar igualmente que el MEP ha elevado el tope máximo de capacidad presupuestal anual para la construcción del hospital Víctor Ramos Guardia en Huaraz Ancash asimismo en Lima impulsaremos la construcción de grandes proyectos hospitalarios como son el hospital Cayetano Heredia el hospital Hipólito Noanue el hospital de Huaycán ya iniciamos los estudios y la elaboración del expediente técnico del hospital Papa Francisco en Manchay promesa hecha a nuestro pueblo que llevaba muchos años esperando en nuestra zona muy postergada asimismo debo informar al país que de cincuenta y siete proyectos de infraestructura hospitalaria que estaban completamente paralizados logramos destrabar los primeros veinte dentro de los cuales se encuentran los hospitales de Espinar en Cusco San Martín de Pangó en Junín Tingo María en Guánico y Rioja en San Martín la meta que nos hemos fijado es ambiciosa pero posible con trabajo con esfuerzo y con punche lo vamos a lograr en esta gestión por eso esperamos a julio del próximo año culminar los treinta y tres los treinta y siete proyectos paralizados restantes también aunque aquí no está pero me comprometo con el pueblo de San Juan del Urigancho estaremos trabajando en ese hospital tan esperado por ese distrito nuestro objetivo hasta el dos mil veintiséis es garantizar la salud como derecho humano en base a tres pilares fundamentales el fortalecimiento del primer nivel de atención y de las redes integradas de salud la lucha frontal contra el cáncer y la innovación tecnológica con eje en las personas cada uno de ustedes cada uno de estos ejes son pilares sobre los que vamos a transformar la salud pública en nuestro país construir una salud oportuna y adecuada implica llegar a tiempo ante la emergencia lo que nos obliga a fortalecer la capacidad de respuesta inmediata por eso anuncio la adquisición de setecientas sete setecientas setenta y siete ambulancias para la red de atención prehospitalaria a nivel nacional de las cuales las primeras ochenta y tres ya tienen financiamiento y se encuentran en proceso de adquisición a través del plan de reactivación económica con PUNCHE Perú con una inversión de treinta y cinco millones de soles de esta manera avanzamos en nuestra promesa de entregar una ambulancia a cada distrito del Perú la salud la salud es un concepto integral que va mucho más allá de lo físico la salud psíquica que ha sido otra de las más graves secuelas que nos dejó la pandemia sobre todo en nuestros jóvenes requiere de nuestra máxima atención y nuestro máximo esfuerzo para encontrar soluciones por ello anuncio que para el próximo año tendremos en funcionamiento trescientos siete centros de salud mental comunitarios entre nuevos entre nuevos y fortalecidos para lo cual se dispondrá de ciento setenta y siete millones de soles adicionales con estos servicios llegaremos a más de dieciséis millones de ciudadanas y ciudadanos como parte de esta política en los próximos dos meses pondremos en funcionamiento veintiocho centros de salud mental comunitarios en doce regiones del país asimismo fortaleceremos otros cuarenta y dos centros de gestión conjunta con los gobiernos regionales por una inversión de cincuenta y dos millones de soles nunca antes un gobierno ha invertido como nosotros en la salud mental este año culminaremos la construcción y equipamiento de seis hospitales provinciales y quince centros de salud en ocho regiones del país una inversión de uno coma ciento treinta y cuatro millones de soles que beneficiarán a más de setecientos mil compatriotas además con el apoyo de la Unión Europea invertiremos veinticinco millones de soles para fortalecer dieciséis establecimientos de salud de la red integrada de salud de San Martín de Porres en Lima beneficiando a vecinos y vecinas de todas las zonas circundantes la anemia es un flagelo que castiga a nuestros niños y eso condiciona nuestro futuro cuatro de cada diez niños y niñas peruanas tienen anemia y esto requiere de una acción urgente y decidida si el Estado mira para el costado ante este problema estaremos hipotecando el futuro de toda una generación de peruanos por eso esta presidencia no va a mirar al costado ni será indiferente ante el problema con esa visión anuncio que he convocado a ochocientos setenta y nueve municipalidades de todo el país en el marco del programa de incentivos municipales para trabajar junto al Ministerio de Salud y a los actores sociales en la implementación de un programa nacional que llamaremos niños de hierro con este programa realizaremos con este programa realizaremos visitas casa por casa a madres padres o cuidadoras de niños menores de un año quienes recibirán orientación en prácticas saludables de lactancia materna seguimiento al consumo de suplementos de hierro y alimentación complementaria rica en hierro pero necesitamos también del compromiso y del trabajo de todas las familias peruanas cuidar lo más preciado que tenemos nuestra niñez que son el presente y el futuro del Perú es una tarea que tenemos que hacerlo juntas cada vacuna es un acto de amor que protege a nuestros niños y que cuida a toda la comunidad por eso los esfuerzos en materia de vacunación permitirán que este año lograremos la protección de más de dos millones de niñas y niños contra la polio el sarampión y la rubiola el Papa Francisco nos ha dicho claramente un mundo que descarta a los enfermos es cínico y no tiene futuro dar respuesta a los enfermos es un imperativo ético que tenemos como personas y como sociedad anuncio que desde el mes de agosto pondremos en funcionamiento el primer albergue para personas afectadas de tuberculosis extremadamente resistente en situación de abandono social y económico garantizando sus cuidados y la adherencia al tratamiento para disminuir la transmisión comunitaria concebimos la salud pública como un derecho que debe ser accesible y oportuno para todas las peruanas y todos los peruanos por eso con el propósito de reducir largas listas de espera para cirugías creamos el programa de desembarse quirúrgico que desde su implementación nos permitió realizar cerca de 100 mil intervenciones quirúrgicas en todo el perú vamos a seguir profundizando este trabajo y reduciendo los tiempos de espera porque la salud tiene que llegar a tiempo no puede llegar tarde debe llegar cuando la persona lo necesita este inmenso trabajo que es un trabajo de compromiso y de amor al prójimo podemos llevarlo adelante gracias a nuestro personal sanitario a quienes agradecemos y reconocemos por eso para el cierre de brechas de recursos humanos en salud anuncio la oficialización de más de 45 mil plazas para nombramiento del personal distribuidas distribuidas en todas las regiones del país y se invertirán 128 millones de soles para la formación de 1.647 nuevos médicos especializados hemos dicho hemos dicho que la lucha contra el cáncer es un objetivo nacional vamos a llegar a más de 3 millones de personas con la prevención la detección temprana y el control del cáncer de cuello uterino de colon de próstata de piel y del cáncer de mama implementando nuevas tecnologías y comprando equipamiento de última generación entre mamógrafos tomógrafos y resonadores magnéticos esta inversión será de 515 millones de soles en el 2023 de igual manera se implementará nuevas unidades oncológicas funcionales a nivel nacional para incrementar la capacidad resolutiva de cada región en oportunidad de diagnóstico y de tratamiento iniciando en Guánuco Puno y Ayacucho permitiendo la continuidad de más de 7 mil atenciones oncológicas y beneficiando a cerca de 2 mil pacientes con la finalidad de prevenir el cáncer de cuello uterino se continuará la vacunación contra el virus del papiloma humano a 700 mil niños y niños de entre 10 y 13 años de edad en las instituciones educativas públicas y privadas establecimientos de salud y en la comunidad además además implementaremos las unidades funcionales de diagnóstico precoz de cáncer para llegar a las provincias del interior del país estos tamizajes se realizarán en el domicilio de las personas con el fin de derivar de forma oportuna ante la mínima sospecha esto es central para cuidar la vida de los peruanos porque el éxito en el tratamiento del cáncer depende principalmente de la detección temprana del mismo estas unidades funcionales permitirán que la población más vulnerable tenga acceso a los mejores procedimientos de detección con lo que se salvarán más vidas en materia de medicamentos anuncio que todas las compras oncológicas realizadas por el Senares serán entregadas de forma totalmente gratuita a los pacientes con cáncer sin distinción de tipo de seguro de salud en total se trata de 54 medicamentos oncológicos asimismo se van a adquirir más de 20 medicamentos oncológicos nuevos y de alto costo con una inversión de más de 100 millones de soles nos hemos fijado objetivos ambiciosos para salir de la situación actual y poder dar vuelta a la página en la historia de la salud pública peruana esto requiere que seamos inteligentes y que generemos un proceso de innovación permanente utilizando la tecnología para poder llegar mejor a las personas al finalizar el presente año tendremos el registro de datos clínicos de más de 5 millones de personas a nivel nacional asimismo entregaremos más de 2 mil 800 equipos biomédicos a 678 establecimientos de salud del primer nivel de atención en el ámbito nacional para el fortalecimiento de la telesalud en ese sentido vamos a darle un impulso potente al avance de la telemedicina y de las citas en línea para agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera continuamos con el trabajo permanente en la gestión de riesgos de desastres y de epidemias para preservar la salud de la población estamos reforzando todas las actividades en materia de prevención y control del dengue destinando hasta fin de año un monto de 108 millones de soles en 20 regiones del país asimismo con un presupuesto de 36 millones de soles culminaremos el proceso de adquisición del equipamiento básico de un puesto médico de avanzada el cual nos permitirá movilizarnos inmediatamente ante una emergencia y desastre a nivel nacional serán 23 para distribuirse en Lima metropolitana para la respuesta frente a posibles sismos o tsunamis de gran magnitud dentro de la alta incidencia de la criminalidad el país soporta desde su fundación el cáncer de la corrupción en los últimos tiempos los peruanos hemos sido testigos de casos graves de corrupción en diferentes niveles que han erosionado nuestra democracia y han truncado la vida y las esperanzas de nuestros ciudadanos además para cada peruano hombre mujer niño joven anciano aquí y allá el rostro de la corrupción es omnipresente ya sea en forma de petición de dádiva para matrícula de los hijos o nietos en el colegio para obtener una cita o una cama en alguna posta o centro de salud o para evitar una multa de tránsito la corrupción está presente en todos los niveles del estado y en todo linaje y ha convertido en una especie de normalidad burocrática inaceptable que debe ser combatida frontalmente en el segmento sobre el estado calamitoso en el que recibimos el país me he referido a los agraviantes hallazgos de la Contraloría General de la República doy cuenta ahora de la acción anticorrupción al interior del propio Poder Ejecutivo la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a la fecha ha atendido cerca de 52.000 casos sobre corrupción y realizó unas 60.000 diligencias ante el Ministerio Público y el Poder Judicial en 8.000 sentencias ha logrado consistentes pagos de la reparación civil al Estado por un monto de 198 millones de soles cifra que equivale al 23% de los 875 millones de soles determinados por fallos judiciales la Procuraduría ha contribuido también a la investigación de 926 personas naturales en los casos de Lava Jato y Club de la Construcción de los cuales más del 55% son funcionarios públicos asimismo ha logrado que en los mencionados casos y en el de las concesiones de los peajes de Lima 215 empresas están investigadas en calidad de terceros civilmente responsables para el eventual pago de la reparación civil a través de la recientemente creada unidad funcional para la defensa jurídica del Estado contra altos funcionarios participa en 52 casos y ha realizado 14 denuncias por delitos de corrupción contra altos funcionarios como ustedes saben mi gobierno ha observado la autógrafa de ley que modifica el procedimiento de colaboración eficaz dentro de nuestro sistema jurídico penal todos debemos convenir en que esta ley ha dado buenos frutos en los combates del Estado contra el terrorismo y el narcotráfico y también contra la corrupción hemos expresado nuestros reparos sobre la reducción inconveniente de los plazos de procedimiento a fin de que no pierda su eficacia esperamos que el poder legislativo pondere serenamente nuestros argumentos y los de otros sectores y realice las correcciones adecuadas para mejorar el dispositivo legal con relación a los graves casos de corrupción que han sido descubiertos en los últimos meses cronológicamente correspondientes a la anterior administración en los sectores vivienda construcción y saneamiento y transportes y comunicaciones reitero ante esta asamblea y al pueblo peruano que mi gobierno colaborará ampliamente con las investigaciones que lleva adelante el ministerio público con el apoyo de la policía asimismo remarco el compromiso de mi gestión y de los titulares de esos sectores de profundizar las investigaciones administrativas internas de todos los contratos a su cargo que resulten sospechosos para la determinación correspondiente de responsabilidades finalmente finalmente señor presidente en democracia siempre tendremos diferencias y diversidad de opiniones pero si hay algo donde todos debemos coincidir es en la necesidad de contar con servicios públicos idóneos y con vocación de servicio servidores que tengan igualdad de derechos pero también puedan responder y cerrar la brecha de necesidades que tenemos como país necesitamos recuperar la capacidad del estado de atraer talento que los jóvenes quieran contribuir con nuestro país como servidores públicos mi gobierno apuesta por ello y presentará un proyecto de ley para potenciar el servicio civil peruano señor presidente nuestro gobierno viene implementando un enfoque de prevención para abordar la conflictividad social a través de la gestión del diálogo con distintos actores en estos espacios nos hemos sentado en reuniones de trabajo con decenas de gobernadores cientos de funcionarios de municipalidades provinciales y distritales presidentes comunales y líderes de organizaciones de la sociedad civil hombres y mujeres que han sido elegidos democráticamente siendo a la fecha más de mil reuniones llevadas a cabo desde nuestras oficinas de gestión del diálogo las cuales venimos fortaleciendo permanentemente hemos impulsado con punche regional plataformas a través de la cual hemos establecido agendas de trabajo con los gobiernos regionales de Ica Lambayeque La Libertad Lima Metropolitana Callao y San Martín para la reactivación económica y el impulso del desarrollo descentralizado además hemos realizado el primer consejo de estado regional primer esfuerzo del gobierno nacional y gobiernos regionales para no solamente por conversar respecto a los grandes temas nacionales sino impulsar también para el trabajo técnico con los equipos ministeriales fieles a nuestras convicciones democráticas seguiremos apostando incansablemente por las acciones de diálogo y concertación ello con la finalidad de encontrar confluencia entre las demandas sociales y las acciones del poder ejecutivo que aborden de manera eficaz la generación de desarrollo para los pueblos del Perú sin embargo consideramos que todos estos esfuerzos aún son insuficientes en ese sentido como lo anunciaba al inicio de este mensaje nuestro gobierno cree firmemente que el acuerdo nacional puede ser esa bisagra programática entre los principales actores de nuestra democracia donde la voz de todos se escuche por igual para construir nuevamente un consenso donde el pasado presente y futuro del país se reconcilien se abracen se encuentren convocatoria que esperamos realizar en agosto no sin antes invitarlos a reflexionar sobre un punto indispensable de la agenda presente las reformas políticas pendientes tenemos un problema en el modelo político de nuestra constitución que es un modelo híbrido presidencial parlamentario cuya aplicación ha generado severas fracturas institucionales la comisión de expertos constitucionalistas que he convocado para reflexionar sobre este y otros asuntos de la más alta importancia opina que quizás sea el momento de debatir si el modelo de representación proporcional que data del año 1962 ha sido el más adecuado para la consolidación del sistema de partidos y el ejercicio de la representación política quizás haya llegado el momento de debatir la elección de los congresistas a través de distritos uninominales que requerirán asignar los curules con un criterio de mayorías al menos la primera vez los asientos podrían asignarse a mayorías absolutas realizándose una segunda vuelta allí donde ningún candidato obtenga más de la mitad de los votos válidos así el efecto reductor del número de partidos será menos brusco en cuanto a la bicameralidad no le temamos al debate la elección individual de los diputados debe ir de la mano con el relanzamiento de un senado elegido en distrito nacional único donde los asientos sean asignados con la cifra repartidora la idea es tener pues una cámara de diputados de mayorías y un senado proporcional aprovecho este espacio señor presidente para dar cuenta de otro proyecto de ley importante para normalizar el modelo político proponemos modificar el artículo 77 del reglamento del congreso a fin de garantizar el estudio y dictamen el procedimiento de trámite de las autógrafas de ley que sean observadas por el poder ejecutivo el espíritu de esta norma es contribuir a mejorar la calidad de nuestras leyes sobre el particular debo expresar mi preocupación debido a las siguientes cifras de 243 leyes recientemente expedidas 129 de ellas han sido promulgadas 57 son declarativas y varias de ellas afectan la caja fiscal y la prohibición de iniciativa de gasto doy gracias anticipadas a usted señor presidente y a los señores congresistas por el apoyo que estoy segura darán a nuestras proposiciones legales de otro lado anuncio que para fines del 2023 crearemos más de 12 millones de cuentas DNI digitales gratuitas que facilitarán la cobertura financiera de los peruanos mayores de edad para que puedan realizar pagos a través de billeteras digitales transferencias interbancarias y otro tipo de operaciones impulsando la inclusión financiera asimismo anuncio que mi gobierno presentará al Congreso de la República el proyecto de ley de creación del nuevo sistema previsional peruano que permitirá a todas y todos nuestros compatriotas mayores de 18 años tener una cuenta previsional en un sistema multipilar que les brinde pensiones dignas en su edad de retiro también propondremos al Congreso la creación de un fondo soberano de inversión para financiar infraestructura en el sector salud y garantizar el financiamiento de pasivos pensionarios se generarán recursos para cerrar las brechas de infraestructura en la construcción y modernización de hospitales y centros de salud y abordar nuestros pasivos pensionarios el fondo comenzará con una colocación de 500 millones de dólares de capital semilla para dicho fin los trabajadores de la mano con el Congreso y todos los actores relevantes para asegurar su éxito en agosto también presentaremos ante el Congreso el proyecto de ley de financiamiento de medidas de reactivación de las economías familiares regional y sectorial así como la atención de la emergencia climática con más de 4 mil millones de soles a través del plan Compunche Perú el financiamiento a través del fondo invierte para el desarrollo territorial complementará las inversiones de las entidades ganadoras del concurso con asistencia técnica sobre la ejecución de este fondo para dinamizar la ejecución de los proyectos en los dos semestres siguientes a fin de contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema y al aumento de la productividad propondremos también la creación de centro especializado de asistencia técnica para la mejora de la calidad de los proyectos de inversión en los gobiernos regionales y locales su objetivo es reducir los plazos y mejorar la calidad de los estudios de preinversión así como los expedientes técnicos de obra y acelerar la transformación digital de los gobiernos regionales y locales con la moderna metodología BIN en la preinversión y el expediente técnico de obra con la asistencia técnica del ministerio de economía y finanzas a diciembre 75 municipalidades lograrán consolidar su catástrofe fiscal para fortalecer la generación de sus ingresos un importante componente de la paz social plena es acabar con los remanentes terroristas de sendero luminoso en el BRAEM gavillas que llevan años actuando en esta zona del país ejecutando acciones contra la policía los productores y la ciudadanía en alianza con las bandas de narcotraficantes siendo esto así desde el ejecutivo se aprobó la creación de la comisión multisectorial BRAEM productivo con el objeto de realizar el seguimiento a la implementación de medidas de intervención y acciones estratégicas destinadas a promover el desarrollo integral y sostenible en el BRAEM entre sus primeras gestiones ya podemos anunciar que se ha confirmado la ubicación de un futuro aeropuerto del BRAEM en la provincia de la convención Cusco es importante es importante destacar en esta tarea la labor de las fuerzas armadas quienes contribuyen a la lucha contra las llamadas economías ilegales que impulsan el crimen como el tráfico ilícito de drogas la minería y la tala ilegales para lo cual se adquirirá además un avión radar y un sistema de radares que permitirán la ubicación de las embarcaciones ilegales así como de aviones ilegales que violan nuestro territorio esta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es frontal desde el gobierno el ministerio de educación tiene como visión estratégica un mundo en constante evolución en el que la educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo de individuos y de sociedades con base en tres ejes que garantizan un sistema educativo sólido de calidad la revaloración docente la mejor infraestructura y la presencia del Minedu en todo el país en esa línea para la mejor infraestructura educativa en el sector de educación están en construcción 52 escuelas temporales en las regiones de Junín Ucayali La Libertad Lambayeque Cajamarca Puno Cusco Lima Provincia Lima Metropolitana Anuncio también la actualización del Censo Nacional de Infraestructura y la revisión del Currículo Nacional para adoptar de competencias a los estudiantes como ciudadanos del mundo Hasta diciembre próximo el Programa Nacional de Formación Docente repotenciará los conocimientos de 120.000 docentes de educación básica regular sobre la neuroeducación y las innovaciones tecnológicas Asimismo el material educativo para el año 2024 para la educación intercultural bilingüe en 16 lenguas originarias será mejorado y serán elaborados títulos de biblioteca en 43 lenguas originarias que se distribuirán a fines de año a más de 419.000 estudiantes de 17.752 locales educativos está en pleno desarrollo el concurso nacional de comprensión lectora el Perú ley con la participación de más de 8.400.000 estudiantes en diferentes categorías a nivel de institución a fin de brindar oportunidades de estudios a los jóvenes talentos de escasos recursos económicos y alto rendimiento se han convocado más de 10.000 becas con una inversión de 141 millones de soles mediante los programas beca 18 además estamos implementando una propuesta que genere condiciones para acercar a nuestras niñas y a nuestros niños de 3 a 5 años de educación inicial al idioma inglés como lengua extranjera enfocado al desarrollo de la competencia de oralidad en las instituciones educativas focalizadas en ese marco se capacitará a los docentes en el uso de recursos audiovisuales y estrategias de adquisición del idioma inglés y se promoverá oportunidades para que las niñas y niños desarrollen la habilidad de escucha y se familiaricen con el idioma inglés así como la participación de las familias en el uso de dichos recursos las y los niños deben recorrer toda su fase escolar dominando el inglés ese es el gran propósito que esperamos cumplir queremos niños y estudiantes para el mundo para valorar la diversidad cultural y asegurar una educación intercultural en el marco de la visión estratégica del ministerio de cultura sobre impulsar la consolidación de nuestra identidad multicultural y la lucha contra el racismo y la discriminación la conmemoración del bicentenario en particular de la batalla de Ayacucho es una excelente oportunidad para reimpulsar nuestro legado cultural en el importante tema de recuperar Cuelap el gran vestigio arqueológico de la sociedad de los Chachapoyas anuncio también que a mediados de agosto entrante reabriremos parcialmente el servicio de visitas turísticas mientras prosigue el trabajo de consolidar las reparaciones de su gran muralla otro tema clave de mi gobierno es nuestra preocupación por la protección el reconocimiento y registro de nuestros pueblos originarios para ellos estableceremos en los próximos meses un nuevo modelo de gestión y categorización de nuevas reservas nativas y de fortalecimiento de la protección de las reservas existentes el Ministerio de Cultura el Ministerio de Cultura terminará también cuatro procesos de consulta previa para declarar como patrimonio cultural de la nación a igual número de localidades de los pueblos quechuas en el departamento de Cusco mediante la estrategia de salvaguardia de la artesanía y arte tradicional Ruraj Maki nuestra herencia hecha a mano protegeremos como patrimonio cultural inmaterial el arte y la artesanía tradicional con el apoyo de colectivos artesanales pueblos originarios y afroperuanos en lo concerniente a nuestra diversidad en lo concerniente a nuestra diversidad lingüística hasta diciembre también estará implementado el registro nacional de lenguas indígenas u originarias que en formato electrónico estará en dos tomos de acceso al público el primero contendrá las lenguas andinas y el segundo las lenguas amazónicas del 17 de agosto al 5 de septiembre próximo se realizará en Tarapoto el 19º curso de formación de 50 intérpretes y traductoras femeninas de las lenguas originarias Aymara Amahuaca Ayanica Ayaninka y Acheninka Awajun Cucama Cucamiria Matxegenga Quechua y sus variedades Cusco Coyau Chanca Huanca Central Quichua Chaui Chipivo Conivo y Huampis con las nuevas traductoras el número de estas especialistas aumentará a 740 ubicados en diferentes puntos del país También unos 100 efectivos de la policía de Ucayali aprenderán la lengua nativa Chipivo Conivo para que atiendan a unos 61.000 pobladores de la zona En mi gobierno señor presidente señores congresistas nos hemos comprometido con un proceso nacional de transformación digital inclusivo y sostenible con la esperanza central en los beneficios de la tecnología para nuestros pueblos Con este propósito anuncio que hemos promulgado la primera política nacional de transformación digital del Perú que represente un verdadero hito en la construcción de un Perú más competitivo más inclusivo más íntegro más innovador y más digital A través de esta política garantizaremos la conectividad en todo el país Impulsaremos la economía digital Aceleraremos la transformación del Estado con servicios digitales sencillos para la ciudadanía Promoveremos el talento digital de los peruanos y peruanas Lucharemos decididamente contra la ciberdelincuencia y garantizaremos la innovación y las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial De otro lado al final del año se prevé que tendrán acceso a internet fijo por banda ancha cerca de 400 mil pobladores de 621 centros poblados de las regiones de Amazonas y Junín así como 1.074 instituciones públicas La banda ancha será desplegada también en Puno Huánuco Pasco Arequipa San Martín La Libertad y Ancash beneficiando a 2.366 instituciones públicas ubicadas en 1.351 centros poblados e iremos avanzando a lo largo del territorio nacional Otro proyecto de la misma envergadura de Chavimochic 3 es Majes CIUAS 2 en Arequipa trabado desde hace muchos años y en el que el Estado ha desembolsado una considerable cantidad de recursos con resultado adverso se trata también de un proyecto que mi gobierno considera emblemático para su reactivación para lo cual he decidido brindar al gobierno regional de Arequipa todo el apoyo que sea necesario a fin de que una vez se subsane totalmente el aspecto jurídico contractual en el más breve plazo se reanude la construcción será un gran reto será un gran reto para la novísima autoridad nacional de infraestructura el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también terminará la construcción e instalación de 68 puentes en la red vial nacional dentro de los cuales 40 puentes corresponden a Puno con beneficio para 238 mil habitantes se tiene programado que la oficina de gestión de proyectos del gobierno francés inicie la elaboración del expediente técnico de la nueva carretera central que conectará seis regiones de Lima y beneficiará a más de nueve millones de habitantes del centro del país en lo que resta del año el Ministerio de Vivienda y Construcción en el ámbito rural terminará 246 obras que brindarán acceso a los servicios de agua potable a través de más de 41 mil nuevas conexiones de agua en 23 regiones del país además informo que estoy presentando al Congreso de la República que establece medidas para garantizar el acceso universal al agua potable principalmente en beneficio de nuestra población en condición de pobreza o vulnerabilidad tanto en el ámbito urbano y rural a nivel nacional se realizarán intervenciones sostenidas para el acceso universal al agua potable con infraestructura equipamiento insumos implementados mediante opciones tecnológicas convencionales y no convencionales a efectos de asegurar para todos los peruanos y peruanas la dotación de este líquido elemento se concluirá también la ejecución física de 20 proyectos de electrificación rural en las regiones como ya dije de Amazonas Apurímac Ayacucho Cajamarca La Libertad Lambayeque Loreto Pasco Piura Puno San Martín Yucayali los cuales representan una inversión de 342 millones de soles que permitirán beneficiar a más de 115 mil habitantes en mil localidades ampliando cobertura eléctrica rural nacional a 87.4% Desde que asumí la presidencia de la República el Perú ha desarrollado una intensa agenda internacional reafirmando nuestra vocación de país respetuoso de la democracia y del Estado de Derecho promotor de la integración vecinal y latinoamericana comprometido con el multilateralismo como herramienta para afrontar los grandes desafíos globales como el cambio climático la pobreza la desigualdad y las amenazas a la salud pública y a la seguridad internacional he conducido una política exterior principista y pragmática dirigida al crecimiento económico y al desarrollo sostenible promotora y protectora de nuestra cultura y de las comunidades peruanas en el exterior en ese sentido me permito compartir con el pueblo peruano una noticia importante para todos el Perú recibirá la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico este primero de agosto ello gracias a la impecable labor de nuestra Cancillería y a la intervención del presidente de Chile Gabriel Boric a quien agradezco su apoyo y saludo cordialmente asumiremos con la firme intención de consolidar una mayor expansión del comercio a nivel regional y global lo que se traduce en mayores puestos de trabajo para más peruanos y más peruanas contribuyendo a su vez a la recuperación económica del país quiero relevar que en la activa participación tanto en APEC como en la Alianza del Pacífico nos garantizan mejores condiciones de acceso a los principales mercados del mundo lo que tiene un impacto positivo en nuestra actividad industrial y en los sectores ligados a las exportaciones brindando nuevas oportunidades a todo nuestro tejido empresarial y sus trabajadores especialmente a las pequeñas y medianas empresas cuando nuevos puestos perdón creando nuevos puestos y oportunidades de trabajo comercio e inversión dijeros dijimos que el Perú no renunciará a mantener viva la Alianza del Pacífico y a ejercer su presidencia como le corresponde de acuerdo a los estatutos del bloque y al derecho internacional dijimos también que este es un proceso de integración que no debe estar sujeto a intereses políticos ni ideológicos ahora tendremos la oportunidad de relanzar y convertir a la Alianza del Pacífico en un actor determinante en el escenario internacional bajo el espíritu de unidad que inspiró a nuestros países en el momento de su creación para alcanzar sobre todo resultados concretos que mejoren las condiciones de vida de nuestras poblaciones en ese marco anuncio que el Ejecutivo ha decidido incorporar un décimo eje sobre política exterior a la política general del gobierno a propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores durante mi gobierno el Perú ha dado un paso más hacia el objetivo de lograr su incorporación a la OCDE organización que agrupa a los países que han logrado altos niveles de desarrollo gracias a la implementación de las mejores políticas públicas para sus ciudadanas y ciudadanos contribuyendo a la formulación de políticas en temas clave de la agenda global como el comercio inversión medio ambiente salud educación bienestar social transparencia y lucha frontal contra la corrupción pública y privada gracias a un trabajo sin precedentes de cooperación y coordinación interinstitucional en junio de este año el presidente del consejo de ministros la ministra de relaciones exteriores y el ministro de economía entregaron en Francia el memorando inicial ante la OCDE con el que comienza la implementación de la hoja de ruta formulada con la finalidad de iniciar el proceso de adhesión del Perú a este organismo la aspiración del Perú la aspiración del Perú de ingresar a la OCDE constituye una política de estado de carácter permanente que reconoce la importancia de lograr que el Perú alcance un lugar junto a las economías más desarrolladas y avanzadas del mundo en el año 2024 el Perú asumirá por tercera vez la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico denominada APEC organización que representa el 60% del PBI mundial esta ocasión permitirá a nuestro país ejercer una posición de liderazgo en un foro que reúne a las principales economías del mundo incluyendo a China Estados Unidos Rusia Japón entre otros la presidencia peruana de APEC representa una clara oportunidad para consolidar la proyección internacional del Perú en la región Asia-Pacífico contribuyendo a nuestro posicionamiento como destino de inversiones y turismo de esa región y potenciando nuestras oportunidades de comercio internacional el Perú se postuló y fue elegido como sede de la 70 edición de la Comisión Regional de la Organización Mundial del Turismo para las Américas siendo la primera vez que nuestro país organizará un evento de esta naturaleza en los 40 años que formamos parte de esa organización La elección del Perú como país sede de la CAM constituye un reconocimiento a la imagen internacional del Perú como un destino atractivo seguro y de calidad y esa es una oportunidad para recibir mayores flujos de turistas internacionales en línea con nuestro objetivo de alcanzar y superar en los dos próximos años los flujos de turismo prepandemia según los cuales el Perú recibió en el 2019 4,4 millones de turistas extranjeros con relación a nuestra política exterior en materia migratoria destaco el diálogo diplomático que llevamos a cabo a nivel regional y bilateral particularmente con Chile y Venezuela que permitió resolver de manera efectiva la crisis migratoria que se originó en el paso fronterizo entre Tacna y Arica considerando la complejidad de la problemática migratoria que afecta a todos los países de nuestra región instruí a la Cancillería redoblar los esfuerzos para promover un diálogo que busque y priorice una migración segura ordenada y regular como resultado de ello a iniciativa peruana se llevó a cabo una reunión con Bolivia Chile Colombia Ecuador y Venezuela como un espacio complementario a los mecanismos ya existentes para atender los desafíos que plantea la migración irregular en la región en particular la migración venezolana pueblo peruano señor presidente señoras y señores congresistas autoridades aquí presentes señores invitados señores de la prensa hasta aquí he presentado ante esta asamblea y ante la patria el balance de lo hecho por mi gobierno en sus primeros ocho meses y he anunciado el conjunto de acciones que emprenderemos de hoy en adelante que están enfocados como no podía ser de otra manera en los asuntos de mayor preocupación de nuestra ciudadanía seguridad economía salud educación garantizar la alimentación además de los múltiples aspectos de la gestión gubernamental conforme a los ejes de nuestra política general de gobierno seguridad para devolverle la tranquilidad a nuestra población economía para mejorar los ingresos de nuestras ciudadanas y ciudadanos salud para proteger el presente y el futuro de todas y todos los valores y principios que nos inspiran en este enorme desafío son los de la unidad la reconciliación la justicia y el progreso para nuestros compatriotas pero esta es una tarea que requiere del esfuerzo y la contribución de todos cada vez que los peruanos nos hemos unido hemos avanzado y hemos progresado debemos recorrer este camino dándonos la mano abierta porque el Perú es de todos y debemos construirlo juntos hace ciento aplausos 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 hace ciento noventa y nueve años cuando el ejército patriota se preparaba para librar en las pampas de Junín una de las últimas batallas en el largo y esforzado camino hacia la libertad Simón Bolívar arengó a su tropa con las siguientes palabras que quedaron registradas en las páginas de nuestra historia soldados vais a completar la obra más grande que el cielo ha podido encargar a los hombres el Perú y la América entera aguardan de vosotros la paz hija de la victoria y consiguieron la victoria y la libertad aplausos 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 en esa llanura emblemática de Junín hombres y mujeres de diferentes orígenes y condiciones pero unidos por una sola causa la causa de la independencia entregaron todo de sí por ver libre a esta tierra milenaria fue aquella una lección de honor en nuestro devenir histórico pero debemos saber que nuestros valientes patriotas nos legaron mucho más que la libertad nos legaron una misión a cumplir la de construir un país justo y equitativo un país unido y solidario un país fuerte y desarrollado un país que tenga rostro humano en los últimos años la confrontación y la polarización nos han separado nos han dividido nos han llevado a peleas intestinas entre partidos entre ideologías y hasta entre familias nos fuimos convirtiendo en enemigos unos de otros a veces por el solo hecho de pensar distinto y no hemos tenido la oportunidad de ocuparnos de los grandes problemas del país todo ello con justa razón ha generado desencanto y frustración en nuestra ciudadanía hoy más que nunca necesitamos dialogar escucharnos entendernos comprendernos y asumir compromisos y acuerdos entre los peruanos y peruanas la historia de división en cono y fragmentación que hemos vivido tiene que cesar para abrirle paso al diálogo y a la concertación entre peruanos por ello el propósito superior que quiero compartir con ustedes es el de mi fervoroso llamado a la concordia entre todos los peruanos y todas las peruanas hijos de este país milenario y pujante cuyo destino depende de lo que las generaciones de hoy hagamos o dejemos de hacer llamo a la gran reconciliación nacional entre todos los peruanos con la certeza de que ninguna diferencia ideológica o de opinión por profunda e intensa que ésta sea puede llevarnos a convivir en una sociedad de enemigos regidos por antagonismos innecesarios e irreconciliables llamo a la reconciliación nacional sabiéndonos frutos de un mismo árbol enraizado en este suelo bendito regado en su defensa por la sangre de nuestros héroes y mártires llamo a unirnos a tolerarnos en las coincidencias y en la diversidad asumiendo siempre el respeto y restricto al derecho de los demás nuestra gran historiadora hoy mujer universal María Rostorovsky reflexionó en algún momento sobre el Perú y dijo que nuestro país vivía una crisis dolorosa pero al mismo tiempo estaba convencida que después de la crisis saldrá un Perú nuevo e integrado trabajemos juntos para construir ese país nuevo e integrado un país justo e igualitario una patria fuerte y unida con progreso y oportunidades para todos vive el bicentenario de nuestra independencia vive el Perú muchas gracias señores congresistas señores congresistas gracias